One Piece Start The War From The Apex Capítulo 21. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Capitán. No se preocupe si hago recados, he mezclado una docena de drogas en nuestro bote en el agua. Todos los días le dan una botella para asegurarse de que vayamos al subterráneo. Es imposible que se despierte en el ciudad. Eso está bien, también se trata de que su cadena debe usar la cadena Kairosaki, y él organizó a dos personas para mí al mismo tiempo, mirándolo durante 24 horas. Siempre que haya un pequeño cambio, lo cambiarán de inmediato. Don no lo despiertes. Pero incluso después de escuchar la respuesta de Balk, la Capitana Gil todavía estaba preocupada e hizo arreglos con los demás. Dicho esto, no hay problema, haré los arreglos de inmediato. Al escuchar las instrucciones del Capitán, Barker asintió rápidamente y dijo que haría los arreglos de inmediato. En. Al escuchar la seguridad de Bajir, Gil asintió con satisfacción. Se sacó la ropa empapada y luego se puso de pie y caminó hacia su habitación. Él también quiso que fui a tomar un baño caliente. Después de todo, me senté con Chen Qian. Después de un rato, estaba tan nervioso que estaba sudando. Afortunadamente, Chen Qian no dejó que Chen Qian lo viera. Ahora la otra parte se ha comido el abanico que prepararon. No medicina, finalmente puedo darme un baño y relajarme. ¿Dónde está esto? Cuando Chen Qian se despertó aturdido, no sé cuánto tiempo será. A pesar de que sus ojos se han abierto en este momento, todavía no puede ver claramente aquí. ¿Cuál es el lugar? ¿No volvía a la habitación? ¿Por qué estoy aquí? Después de un largo tiempo de desaceleración, Chen Qian se ajustó a la tenue luz que lo rodeaba y vio claramente la situación circundante. Esta sala estaba llena de varias cadenas de hierro e instrumentos de tortura. Era muy similar a la sala de interrogatorios donde se había cruzado Chen Qian. Esto hizo que Chen Qian casi pensara que lo que sucedió recientemente fue todo sueño. Afortunadamente, cuando Chen Qian recobró la sobriedad lentamente y descubrió que su estado era exactamente el mismo que cuando estaba en la sala de interrogatorios, comprendió lo que estaba pasando. En este momento, Chen Qian estaba encerrado firmemente en una tabla de madera con varias cadenas de hierro. Había muchas cadenas de hierro en su cuerpo, que estaban envueltas una tras otra, dando a Chen Qian todo su cuerpo. Sumergido en ella. Solo una cabeza y una mano están expuestas, y en la mano expuesta hay un goteo colgando de ella. No sé si es y así sucesivamente. El líquido fluye constantemente por el gotero. En el cuerpo de Chen Qian. Además, Chen Qian también descubrió que no podía usar ninguna fuerza en este momento. Incluso sin estas cadenas en su cuerpo, Chen Qian sintió que no debería poder moverse. ¿Ni siquiera moriste? Fue en Chen Qian donde comenzó a recordar lo que le sucedió. Una vez que llegó el despertar, ¿cómo fue arrestado nuevamente? ¿Qué está pasando? En ese momento, una pequeña voz sonó repentinamente desde un lado. OMS. Controlando su cabeza, se volvió con fuerza, miró en la dirección del sonido y encontró que en la pequeña esquina oscura, una tía Liang, que está atada con brazaletes y cadenas en los tobillos, tiene un collar alrededor de su cuello, y ella es la uno que acaba de hacer el ruido. Silencio. ¡Cállate! ¿Quieres alarmar a los guardias de afuera? Cuando la tía niña Liang escuchó la voz de Chen Qian, quiso llevarse la mano a la boca, Chen Qian bajó la voz, pero justo cuando se movía, la cadena de hierro en su mano hizo un sonido de explosión, que la hizo detenerse. Sus movimientos de inmediato, y solo le susurró a Chen Qian. Tía Liang, ¿cómo te llamas? ¿Sabes dónde es esto? Al ver que la tía Liang es tan cuidadosa, Chen Qian también bajó la voz de manera muy cooperativa. Preguntado al otro lado en voz baja. Mi nombre es Lin, Benet Lin. Esta es la cabina del barco de esclavos de Fu que tiene esclavos especiales. Maldita sea, ya tengo mucho cuidado, no esperaba que todavía fuera malo, pero como supieron de mi baja resistencia a los venenos, es realmente extraño. Después de escuchar las palabras de Lin, Chen Qian entendió de inmediato cómo estaba respondiendo ahora. Es algo, especialmente después de escuchar a la otra parte mencionar el nombre del barco de esclavos, entendí todo, pero Chen Qian no entendió cómo la otra parte conocía su debilidad, que obviamente no era científica. En realidad, Chen Qian no tiene la culpa. Después de todo, después de este tiempo, Chen Qian descubrió que aunque la gente de este mundo hablaba en chino, usaban los caracteres, excepto los números arábigos que conocía. Ni siquiera conozco a ninguno de los demás. Estos caracteres no son chinos, ni japoneses, ni siquiera los de ningún país del mundo anterior. En cambio, son como un nuevo tipo de personaje que se forma combinando los personajes de todos los países. Esto hace que Chen Qian en este mundo, además de poder comunicarse inesperadamente, otras cosas relacionadas con las palabras sean completamente analfabetas. Esto también fue cuando la capitana llamada Hill entregó la orden de recompensa a Chen Qian. No reconoció las palabras en él. Simplemente no sabía lo que estaba escrito en él. Él acaba de ver su orden de recompensa. Mil millones. Hola Lin, mi nombre es Chen Qian, ya sabes, ¿a dónde nos van a enviar? Después de que Chen Qian quisiera entender esto, se puso a decirle a Lin su nombre y, al mismo tiempo, le preguntó a la otra parte por qué estas personas lo arrestaron. No está muy claro, pero cuando se despertaron, escucharon que parecían haber hablado sobre Celestial Dragón y demás. Con respecto a la pregunta de Chen Qian, Lin dijo que no sabía, pero se escuchó a sí misma. Uno de sus nombres le dijo a Chen Qian. ¿Cuánto tiempo he estado encerrado aquí, lo sabes? Chen Qian preguntó de nuevo. Te enviaron aquí hace más de diez días, y te amarraron aquí después de que te enviaron, y estás cambiando constantemente para ti todos los días. Al mismo tiempo, los dos guardias se quedan contigo todos los días. A mi lado, en los últimos diez días, vi que no habías comido nada ni bebido agua. Pensé que eras una persona muerta. ¿Guardia? ¿No hay guardia? Escuché a mi cuñada Liang. Hablando de los guardias, Chen Qian levantó la cabeza con dificultad y miró dentro de la habitación, en absoluto, al ver la presencia de alguien excepto Xiao Gu Liang, y preguntó con algunas dudas. Estaban allí antes, pero cuando se fueron de aquí, les escuché decir que estaban en alguna ciudad subterránea. Todos los demás salieron para ser geniales, pero querían quedarse en orden. Justo cuando mi cuñada Liang Lin le dio a Chen Qian Hi es estos, en el ambiente tranquilo original, hubo un sonido de pasos, y rápidamente se acercaron aquí. Todas las palabras estaban quietas. Antes de terminar de hablar, me detuve directamente, dejando que el toda la habitación vuelve a un estado silencioso. Pequeño Jack, me fui por un tiempo, y te quedaste dormido. Si le dices esto al capitán, te sentirás mejor. El sonido de pasos que apenas se acercaban, se detuvo cuando llegó a la puerta, y luego dijo con cierta insatisfacción. Creo que estas dos personas están aquí. Uno de ellos fue a buscar cosas y le pidió al otro que se quedara aquí, pero esta persona se quedó dormida. John. Te da vergüenza decir, no me dejes todavía aquí solo, corrí en secreto a la bodega a buscar el vino. Y esto la persona que acababa de despertar estaba muy insatisfecha con lo que dijo la otra persona. One Piece Start the War from the Apex capítulo 22. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Está bien. Está bien. Te asusta, como si no pudieras beber el vino que traje. Insatisfacción con el pequeño Jack. La persona llamada John se rió y dijo con indiferencia. Después de hablar, estrechó el vino en su mano frente a la otra parte. Por supuesto que voy a beberlo, tómalo todo, todavía quieres disfrutarlo solo. Cuando escuchó las palabras de John, el pequeño Jack agarró al oponente y lo entendió. La botella de vino que se balanceaba frente a él se abrió directamente y comenzó a beber. No estés ocupado. Veamos si el prisionero que está adentro muestra signos de despertarse. Si se despierta, debemos cambiar su ropa. John bloqueó a Jack, que estaba a punto de seguir bebiendo. Sacó la llave de su cintura y abrió la puerta de la habitación. No sé a qué le tiene miedo el capitán. Incluso si la otra parte es una recompensa de 200 millones de prisioneros que no ha comido nada durante más de 10 días, solo lo cambiamos hace una hora. Es imposible despertar así que pronto, incluso si te despiertas, no tienes la fuerza para romper tantas cadenas de Kairosaki. Aunque el pequeño Jack lo dijo, siguió a John y entró en la habitación. Chen Qian fue registrado para ver si tenía signos de estar sobrio. No puedes decir eso. Sabes que este tipo es una recompensa de 200 millones. Si una persona así se escapa, no podemos lidiar con eso. Está bien tener cuidado. Sacó un cuchillo de su cuerpo. Después de que un cuchillo apuñaló el cuerpo de Chen Qian a lo largo del espacio de la cadena de hierro, se descubrió que Chen Qian no se había movido. John recuperó el cuchillo y limpió la sangre del cuerpo de Chen Qian antes de responder a lo que dijo el pequeño Jack. Cuando los dos entraron, Chen Qian cerró los ojos directamente, fingió estar todavía despierto y se quedó allí, sin dejar que ellos vieran que... Está bien. No se despertó, y la medicina se fue un poco. Vamos al bar. El pequeño Jack también sacó un sable y apuñaló a Chen Qian dos veces, y descubrió que la otra parte no lo tenía. Después de despertarse, le dijo a John... Está bien. Vayan a tomar algo, los muchachos del barco, vayan a vender la mercancía, y cuando la mercadería se agote, irán a Chick. Dejaremos nuestros dos huevos de mala suerte y tenemos que mirar aquí. Eso es no está bien. También tenemos que ser Chick. Después de apretar el goteo en las manos de Chen Qian, John también se sintió satisfecho con un asentimiento, dijo con una sonrisa. Después de que los dos salieron, toda la habitación quedó en silencio por segunda vez, pero era obvio que estaban fuera de la habitación. Los dos estaban sentados junto a la puerta, bebiendo vino y charlando con algunos hombres. Tema de... Lin en la habitación ya no habló con Chen Qian, pero miró a Chen Qian en silencio, sin saber lo que estaba pensando. Y Chen Qian realmente está esperando, esperando que su cuerpo produzca anticuerpos contra el veneno actual, para que pueda recuperar su fuerza, para poder escapar. Al escuchar la charla entre los dos hace un momento, he estado encerrado aquí durante más de 10 días, y la botella de droga de fan que estoy usando ahora obviamente se ha usado una vez antes, por lo que Chen Qian está dentro del cuerpo una cierta cantidad de se han producido anticuerpos, por lo que puedo despertarme temprano. Ahora Chen Qian solo necesita esperar a que él mismo sea completamente inmune al veneno, y su fuerza pueda recuperarse. Cuando llegue el momento, será el momento de actuar. El tiempo de espera pasó muy lentamente, y no sé cuánto duró. Las voces de las dos personas que bebían afuera se volvieron más silenciosas y el poder que Chen Qian podía usar comenzó a recuperarse rápidamente. Lin, ¿quieres salir? Después de que la fuerza de su cuerpo se recuperó por completo, Chen Qian volvió la cabeza con una sonrisa y le preguntó a Xiao Gu Liang. No hables, te encontrarán. ¿Todavía quieres que te apuñalen? La tía Liang no respondió en absoluto la pregunta de Chen Qian, pero le recordó a Chen Qian en voz más baja nuevamente. Está bien. Déjalos en paz, solo tienes que decirme si quieres salir. Después de escuchar las palabras de Lin, la sonrisa en el rostro de Chen Qian aumentó, y volvió a preguntar. Qué encantadora cuñada Liang, que ha estado encerrada aquí, y todavía está de humor para preocuparse por él, y Chen Qian siente que está obligado a proteger a esta cuñada Liang para que no se convierta en una esclava. Aunque Lin no sabía por qué Chen Qian preguntó esto de repente, ella todavía asintió con la cabeza, diciendo que realmente quería salir y también quería darle a Chen Qian la respuesta después de que ella le pidió que dejara de hacer un sonido. Eso es bueno. Te llevaré. Después de recibir la respuesta de la tía Liang, Chen Qian se estaba riendo de nuevo y, al mismo tiempo, una enorme energía sangrienta emergió de su cuerpo. Pen. La energía sangrienta en su cuerpo se sorprendió, y la cama de madera que originalmente estaba acolchada detrás de Chen Qian se rompió directamente por el impacto. Crash Band. Ten. Hubo un sonido de cadenas de hierro cayendo. Chen Qian solo usó un poco de fuerza para separarse de las cadenas, y se quedó allí. Antes de la plenitud de Lin. ¿Qué sonido? No está bien, el prisionero está despierto. Pequeño Jack, ve a ciudad subterránea para encontrar al capitán, entraré y veré situación. Cuando Chen Qian se liberó de los grilletes de las cadenas, los dos guardias exteriores que habían estado bebiendo un poco borrachos se despertaron repentinamente, y luego uno salió corriendo, mientras que el otro abrió la puerta rápidamente y entró corriendo. Crash Band. Hubo otro tintineo de cadenas de hierro. Cuando el oponente se apresuró a entrar, Chen Qian ya había recogido las cadenas de hierro que habían caído al suelo y usó la energía de la sangre unida a la cadena de hierro, sacudió ligeramente la cadena de hierro en su mano, la cadena de hierro parecía tener ojos, y disparó directamente a John que se apresuró a entrar. La cadena de hierro pasó disparada, como si estuviera viva, se envolvió automáticamente alrededor del cuerpo de John, y luego Chen Qian tiró a John frente a él tan pronto como se esforzó. No. No me mates. Este proceso es muy rápido. Cuando John reaccionó, Chen Qian ya había presionado la cabeza contra el suelo. Cuando vi a Chen Qian, estaba lleno de sonrisas, pero bajo los rayos de luz de color sangre, con un rostro muy malvado, se asustó aún más y rápidamente le suplicó a Chen Qian que tuviera misericordia. La clave. Chen Qian tampoco se apresuró a hacerlo, pero presionó obstinadamente la cabeza del oponente contra el suelo y luego dijo, ¿la llave? ¿Qué llave? Después de escuchar las palabras de Chen Qian, John también estaba muy confundido. ¿Qué quiere decir este hombre? No salió, todavía se preguntaba qué llave. Su llave. Al ver a John en su mano estaba un poco confundido, Chen Qian también reaccionó. Puede ser que haya algo mal en la forma en que hizo las preguntas, así que después de señalar a Lin con otro dedo, pregunto. Ella es una esclava especial, y todas las llaves de la esclava especial están con el capitán. No me mates, puedo llevarte a buscar las llaves. Chen Qian dijo esto, y John lo entendió y dijo rápidamente. Al mismo tiempo, también dijo que puede liderar el camino. Por las palabras de John, Chen Qian vaciló un poco, y levantó al oponente del suelo directamente, luego dijo fríamente. Dirige el camino. Está bien. Está bien. ¿Sí? Para Chen Qian, el hombre que se sometió a sí mismo en un solo movimiento, John simplemente no se atrevió a oponer resistencia. Asintió y llevó a Chen Qian a la puerta. Oye, espera aquí, el gran hermano volverá a rescatarte más tarde. Cuando estaba a punto de salir, Chen Qian giró la cabeza y le mostró a Lin en la esquina un encantador side con una sonrisa, y dejó la habitación detrás de John. Solo cuando Chen Qian se estaba yendo, no vio en absoluto que después de agregarse el nombre de gran hermano a sí mismo, la tía pequeña en la esquina, Lian, mostró un rastro de desdén en su rostro. Capítulo 23 de One Piece Start the War from the Apex. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Pronto, bajo el liderazgo de John, no hubo desvíos, y rápidamente llegó a la habitación del capitán. Aquí es. En. Pen. Frente a la puerta cerrada sin dudarlo, Chen Qian la pateó directamente y la puerta de la habitación se abrió, revelando una habitación aparentemente lujosa en el interior. Vi que esta habitación es muy espaciosa. Varios cristales están incrustados en la pared. Un candelabro cuelga en el centro, haciendo que toda la habitación brille. Hay un par debajo del candelabro que se ve muy hermoso. El hermoso sofá está allí, y no muy lejos del sofá, hay una cama hecha completamente de oro. ¿Dónde están las cosas? La habitación es muy grande. Si quieres encontrar una llave en una habitación tan grande, si nadie puede ayudar, Chen Qian cree que quiere. Después de buscarla durante mucho tiempo, simplemente saludé a John Hayen a su lado. El capitán generalmente pone las cosas a un lado de su cama, para que pueda sentirlas cuando duerme, y eso lo hará sentir más cómodo. Originalmente trajo a Chen Qian aquí. Cuando los ojos de Chen Qian se sintieron atraídos por la habitación, John estaba a punto de irse de aquí en silencio y escapar del lado de Chen Qian, pero simplemente movió las piernas y descubrió que Chen Qian había vuelto la cabeza y miró hacia después de perder. Él mismo, John detuvo rápidamente sus movimientos y, al mismo tiempo, el sudor apareció constantemente en su frente, y rápidamente le dijo a Chen Qian lo que sabía. En... A Chen Qian no le importaban los pequeños movimientos de John en este momento. Después de escuchar las noticias que quería de la otra parte, se sintió satisfecho y asintió con la cabeza, y luego golpeó a John en la cabeza con un puñetazo. Directamente le dio un tiro en la cabeza. Si sales, siempre tienes que devolverlo. Si haces demasiado, recibirás una retribución, y yo soy tu retribución. Al mirar el cadáver sin cabeza frente a ti, Chen Qian se puso en cuclillas a su lado con una sonrisa y se limpió la sangre de las manos con la ropa del oponente, diciendo a la ligera. Después de terminar de hablar, no le importó el cadáver sin cabeza tirado en el suelo, y caminó hacia el lugar que acaba de decir. Poco después de que Chen Qian desmanteló toda la cama de oro, finalmente encontró una pequeña caja debajo de la cama, encontró algunas joyas de oro en ella y lo encontró en una de las cajas pequeñas. La clave necesaria. No sé si es esto. Pero está bien, solo inténtalo. Chen Qian volvió a empaquetar todas las joyas en la caja y las puso dentro. Dejó la llave afuera, echó un vistazo a la extraña llave que tenía en la mano, tomó la caja y caminó hacia el lugar donde estaba previamente encarcelado. El pequeño Jack se escapó, John fue asesinado solo, por lo que ahora básicamente no hay nadie en el barco, por lo que en el camino, Chen Qian no encontró ningún obstáculo y pronto regresó al lugar donde estaba detenido anteriormente. Hermana Liang, no tengas miedo. El gran hermano está aquí para salvarte. Cuando llegó a la puerta, Chen Qian abrió la puerta sin problemas, luego sonrió y le dijo a Lin que entrara. Gracias. Te lo pagaré en el futuro. En el proceso de Chen Qian desbloqueando las esposas Kairoseki de Lin con la llave en la mano, Lin no hace ningún sonido. Mirando directamente a Chen Qian de esta manera, parecía que quería mantener la apariencia de Chen Qian firmemente en el corazón. Solo después de que estuvo completamente libre de los grilletes, le dio las gracias en voz baja a Chen Qian. No tengas miedo. Lo siguiente es el collar en el cuello. Déjame ver si esta llave se puede abrir. Si no, tendremos que encontrar al capitán más tarde. Ahora. De todos modos, el gran hermano te lo prometió y te salvará. Para el pago de Lin, Chen Qian simplemente se rió para nada en serio, pero miró hacia la parte superior del cuello del otro nuevamente. El collar le dijo a la otra parte de manera persuasiva. Ahí ya. Parece que esta no es la clave de este círculo. Parece que tenemos que ir con la capitana Gil. Pero no te preocupes si van a la ciudad subterránea, podemos llegar pronto. Los encontré. Chen Qian intentó varias veces con la llave en la mano y no abrió el collar del cuello del oponente, pero para que el oponente no tuviera miedo, Chen Qian todavía sonrió y dijo en un tono suave de alivio. No seas tan problemático. Después de que se abrieron las esposas Kairoseki en su cuerpo, Lin dejó de hablar en voz baja y no sabía que había determinado que no había peligro en el barco. Ella todavía tiene mucha confianza en su propia fuerza, siempre que no esté restringida por Kairoseki, no le teme nada. ¿Eh? Chen Qian miró a Lin con cierta confusión, completamente preguntándose por qué la otra parte dijo eso. Sin embargo, en este momento, Lin no dio más explicaciones, estiró la mano directamente hasta el borde de su cuello, luego agarró el collar y se lo quitó con fuerza. Pen. Una explosión de explosión sonó por encima del cuello de Lin. Me voy. ¿Eres incluso más fuerte que yo? La familia de la tía Lian, no hagas las cosas tan impulsivamente, déjame ver si me lastimo. Las acciones de Lin, Chen Qian, se sorprendieron directamente. En este mundo, debido a su poderosa trampa, se atrevió a estar en las olas de Impel Down. No esperaba que la niña frente a él fuera incluso más despiadada que él. Sin fruncir el ceño. Entonces, después de sorprenderse, Chen Qian llevó al oponente al pasillo fuera de la habitación, y luego las luces del pasillo miraron el cuello del oponente, queriendo ver si el oponente estaba herido. Después de todo, la luz de la habitación era realmente buena. Está demasiado oscuro para ver con claridad. En el cuello pequeño, aunque la piel blanca original dejó algunos rastros de llamas ardiendo debido a la explosión en este momento, se veía un poco oscuro, pero después de que Chen Qian lo inspeccionó durante una ronda, descubrió que no había cicatrices en el cuello del oponente. Justo cuando Chen Qian tenía curiosidad por adivinar que la habilidad del oponente era y así sucesivamente, la cara de Lin ya estaba negra. Dije, No vayas demasiado lejos. Aunque estoy muy agradecido de que me salvaste, esto no significa que puedas tocarme en todas partes. Lin, de rostro oscuro, abrió las manos de Chen Qian en su cuello y le dijo a Chen Qian muy insatisfecho. Corta. Mocoso, sabes mucho. Después de abrir su mano y escuchar las palabras de la otra parte, Chen Qian se rió y tocó. Tocó la cabeza del otro y dijo, Qué mocoso, Ben Gullián tiene 16 años, no un niño. Lin estaba aún más insatisfecha cuando escuchó las palabras de Chen Qian. ¿16 años? Es mentira. Chen Qian escuchó las palabras de la otra parte, y obviamente se puso rígido cuando frotó el cabello de la otra parte, luego retiró silenciosamente la mano y la miró con las luces del pasillo. Viene la otra parte. Bajo el brillo de la luz, Chen Qian pudo ver la apariencia específica de Lin. Medía 145 centímetros de altura. Comparado con su altura de casi 2 metros, sabía que había muchas cosas en su rostro cerca de su vientre. Hay manchas, pero también es obvio que se nota la ternura del rostro del oponente. Los músculos pectorales más allá de la posición del pecho están un poco sobredimensionados y no parecen una persona de 16 años. Dicen que sólo tienen 7 u 8 años. ¿Por qué mentirte? Parecía más pequeño. Para la incredulidad de Chen Qian, Lin no explicó mucho, pero en silencio le dio una mirada en blanco. Eso es todo. One Piece Start the War from the Apex capítulo 24. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Aunque Lin no explicó nada, Chen Qian estaba un poco avergonzado. En su vida anterior, era sólo un joven que tenía poco menos de 20 años y poco menos de 20. Durante este tiempo, simplemente nunca tuvo novia, a excepción de los padres, incluso las manos de una mujer no lo tenían. Tocar. Pero justo ahora pensaba que la otra parte todavía era un niño, así que me preocupaba si la otra parte estaba herida y toqué mucho el cuerpo de la otra parte. Después de todo, no hay tabú de tantos. Ahora, sabiendo que la otra parte no es en realidad un niño, sino un gulián no mucho más pequeño que él, lo que hace que Chen Qian se avergüence un poco. Por cierto, ¿cuál es tu habilidad? No sufriste ninguna herida por la explosión en este momento. Para ocultar su vergüenza, Chen Qian cambió rápidamente un tema, dijo. Contrato. Mientras sean todos los seres vivos con los que me encuentre, puedo firmar un contrato con la otra parte. La explosión en este momento no está libre de daños, pero transferí el daño a la persona que contraté. Como la persona con la que contrato no muere, yo no moriré. Y si la otra parte firma un contrato de simbiosis conmigo voluntariamente, todavía puedo usar las habilidades de la otra parte y compartir la vida con la otra parte. Siempre que no lo haga si muere, él no morirá. Hablando de sus habilidades, Lin levantó la cabeza con orgullo. Bien bien. Para aliviar la vergüenza en este momento, Chen Qian elogió a la otra parte. Por supuesto. Punto punto punto. ¿A dónde vas ahora? ¿Vas a casa? No tengo casa. Los dos tuvieron una buena conversación, pero cuando Chen Qian preguntó sobre la familia Fan, había un tsundere en la cara del otro. La expresión se ha ido y la expresión es muy baja. ¿A dónde irás después? Al ver que la expresión de la otra persona era un poco baja, Chen Qian también se saltó conscientemente la pregunta sobre el hogar, pero fue directamente a la otra parte. Siguiente preguntó sobre el próximo arreglo. Aunque Lin tiene un desempeño sólido y dijo que tiene 16 años, ¿cómo puede Chen Qian no permitir que Chen Qian la asocie con la joven de 16 años? Siguiente. No es adecuado para que los niños participen. Chen Qian quiere preguntar primero el plan de la otra parte, prepararla primero y luego hacer lo que él necesita hacer. Siguiente. Voy a salvar a la gente ahora. Por cierto, ¡Amigos! Después de escuchar las palabras de Chen Qian, Lin dijo de manera significativa, y después de terminar de hablar. Después de reaccionar, las personas que fueron arrestadas con él también estaban en este barco e iban a salvar a la gente ellos mismos, por lo que no saludaron a Chen Qian. Y corrió directamente a la otra cabaña. ¡Eh! Espérame. Tuve una buena conversación, pero Lin de repente se escapó y Chen Qian no reaccionó. Chen Qian quería ponerse al día directamente. De repente, pensando en algo, regresó rápidamente a la habitación donde estaba detenido anteriormente, tomó la cadena de hierro Kairosaki que había usado antes y la envolvió alrededor de su cuerpo, y luego rápidamente persiguió a Lin. La gente se ha ido, ¿qué debo hacer? ¡Uh! Siguiendo a Lin, Chen Qian y los demás caminaron por el pasillo y pronto llegaron a un esclavo de la prisión. Es solo que todos los esclavos en la habitación han desaparecido por completo. Cuando Lin vio esta escena, no sabía qué hacer. Se sentó en el suelo débilmente y comenzó a llorar. No se preocupe, no necesariamente tienen un accidente. Por favor recuerde ver cómo estos traficantes de esclavos se detuvieron un par de veces después de que lo atraparon. Tal vez, sus padres fueron capturados antes. Cuando llegamos a la isla, todavía tener la oportunidad de rescatarlos. Chen Qian se puso en cuclillas para consolarlo cuando vio a Lin de una belleza llorosa. ¿Sí? Tienes razón. El bote se detuvo una vez en el medio después de que nos atrapó, es decir, se detuvo una vez antes de que te encerraran. Pero esa vez, el bote pareció encontrarse después del ataque, solo me detuve por unos minutos. Horas y zarpar de nuevo. Quizás la gente fue realmente llevada a la isla. Después de escuchar las palabras de Chen Qian, Lin rompió a llorarse obligó a calmarse y rápidamente pensó en lo que sucedió durante este periodo. Aunque estaba encerrada en una habitación oscura, todavía tenía cierta percepción del exterior, como la navegación y el atraque de un barco. Estos dos sentimientos son completamente diferentes, por lo que rápidamente recordó su experiencia reciente. Cuando pensé en esto, Lin dejó de sentarse en el suelo y rápidamente se levantó del suelo, y luego quiso salir corriendo de la habitación e ir a la isla a rescatar a la gente. No te preocupes. Lo que dijeron sobre Underground City, no sabemos cuál es la situación, y como se llama ciudad, debe ser muy grande. Solo avanza, simplemente no puedes encontrar a nadie. Pero esta vez Chen Qian se movió muy rápido. Justo cuando Lin quería salir corriendo, Chen Qian agarró el brazo del oponente y lo detuvo. ¿Qué debo hacer? No tengo padres desde que era un niño. Los aldeanos me ayudaron juntos para que pudiera crecer hasta esta edad. No debo dejar que se metan en problemas. Lin dijo. Mientras hablaba, las lágrimas volvieron a fluir de manera decepcionante. Era obvio que pensaba en la amabilidad de los aldeanos hacia ella cuando era niña, pero ahora los aldeanos fueron arrestados y llevados a la isla hasta la vida o la muerte, lo que la hizo incapaz de calmarse en absoluto. Está bien. Te ayudaré. Chen Qian se inclinó y secó las lágrimas de las esquinas de los ojos de Lin, luego puso su mano sobre el hombro de la otra persona, mirándolo con certeza, dijo la otra parte. Al escuchar las palabras de Chen Qian, Lin miró expectante a Chen Qian con sus grandes ojos llorosos. Pero todavía no sabemos dónde están esas personas en la isla, así que para lo siguiente, tenemos que encontrarlas primero. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlos? Primer paso, primero tenemos que ir a la isla. Dado que estos traficantes de esclavos pueden hacer negocios aquí, deben ser algunos lugares que Marine no puede administrar. Definitivamente no hay escasez de tales lugares. La gente que vende noticias, solo necesito encontrar a estas personas y comprarles información. Chen Qian dijo analíticamente, pero no tenemos dinero, ¿cómo podemos comprar información? ¿Quién dijo que no tenemos dinero? Incluso si no tenemos dinero, tenemos esta información que les permite decirles lo que saben. Chen Qian dijo desde atrás, sacó la caja que había encontrado antes en la habitación del capitán y, al mismo tiempo, levantó su puño. Pero, obviamente Lin todavía tenía algunas dudas. Pero antes de que terminara de hablar, Chen Qian la interrumpió, luego inconscientemente frotó la cabeza de la otra persona y dijo, no te preocupes, no hay problema, te ayudaré a salvar a tu gente. ¿Por qué ayudarme? Al escuchar las palabras afirmativas de Chen Qian, junto con su expresión firme, Lin también se calmó lentamente, algo desconcertado levantando la cabeza, mirando a Chen Qian. Porque no puedo entender, no puedo entender a estos tipos que no tratan a las personas como personas, no puedo entender que dejen llorar a un hongo tan lindo. ¿Es así de simple? Por supuesto. Chen Qian dijo afirmativamente con una sonrisa en su rostro. One Piece Start the War from the Apex capítulo 25. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La geografía de One Piece World es muy peculiar. El continente Red Line y Grand Line forman una cruz, dividiendo todo el mar en cuatro partes, excepto el continente Red Line, que es el más grande del mundo. Un pedazo de tierra accidentalmente, otras pequeñas islas se encuentran esparcidas por todo el territorio del mar. El barco de esclavos de Chen Qian fue capturado. La ciudad subterránea a la que llegué en este momento era exactamente donde el continente de la Línea Roja se superponía con el Cinturón de la Calma en el borde de la Gran Línea. En cuanto a por qué se llama Ciudad Subterránea, es porque esta ciudad fue construida bajo el continente de la Línea Roja. Originalmente era una gran cueva. Toda la ciudad se construyó a partir de esta cueva. Debido a que la carretera de la Línea Roja pertenece a Celestial Dragón en su conjunto, quiero construirla sobre ella. Sin el permiso de Celestial Dragón, sería simplemente imposible. Aunque esta ciudad parece ser una zona negra, Celestial Dragón todavía tiene el control detrás de ella, por lo que muchos de los barcos que capturan esclavos en todo el mundo venden sus productos aquí. Y los verdaderos controladores de muchos barcos esclavistas son también esos dragones celestiales. Así que cuando el Capitán Hill llegó aquí en su barco de esclavos, llevó al esclavo a bordo hasta la ciudad y quiso ocuparse primero del cargamento. En cuanto a por qué solo dos personas guarden quedaron en el barco y las otras desembarcaron, es precisamente por la forma especial aquí que Evenly Dragón controla este lugar. Simplemente nadie se atreve a perder el tiempo en este lugar. Si no fuera por las razones especiales de Chen Qian y Lin, no podrían venderse a un buen precio aquí. Tal vez incluso Chen Qian y Lin los hubieran comprado aquí. Simplemente no a bordo. Quédate quien guarden. Entonces, cuando algo sucedió en el barco, no lo sabían, hasta que el pequeño Jack que se escapó los encontró por primera vez y les dijo lo que sucedió en el barco, todavía estaban hablando con un receptor. Los empresarios están hablando de precios. ¿Qué? ¿Salir corriendo? Al escuchar el informe de Jack, la Capitana Hill rugió sorprendida, incluso la persona frente a él que estaba discutiendo el precio con él, ya no puedo ocuparme de eso. ¿No me escuchaste y olvidaste cambiarle el vendaje? Bark, que estaba de pie detrás del Capitán Hill, parecía haber pensado en algo en este momento, y el cutis es sombrío al mirarlo. Preguntó Jack. ¡No! En ese momento, solo cambiamos una botella de medicamento misterioso. Nos tomó menos de una hora, y después de cambiar el medicamento, también lo comprobamos. Simplemente no se despertó. Al ver la expresión malhumorada de Barker, el pequeño Jack se asustó un poco y rápidamente dijo a un lado lo que habían comprobado y todas las cosas en ese momento. Bueno, ahora no es el momento de responsabilizarse, pero primero piense qué hacer a continuación. Al escuchar la respuesta de Jack, aunque creo que la otra parte debería estar ocultando algo en las palabras, pero Hill el Capitán sabía que simplemente no era el momento de investigar bien o mal, sino de pensar qué hacer a continuación. Después de todo, Chen Qian no es un buen terco. Después de atrapar al oponente, fue específicamente a comprender lo que sucedió en el momento de la guerra, sabiendo que Chen Qian era un hombre que se atrevió a desafiar al almirante de la flota de la marina. El tipo que no teme nada en el cielo o la tierra, especialmente el oponente tiene la capacidad de inmortalidad, es aún más arrogante. Dado que él y los demás han sido arrestados y huidos por la otra parte, Chen Qian definitivamente no los dejará ir. Definitivamente vendrá pronto a él y a los demás en busca de venganza, ¿cómo puedo escapar de esto? Hill es en lo que deberían pensar ahora. Capitán, no se preocupe, ahora somos Copperfield, la ciudad subterránea más grande del mundo. No creo que se atreva a crear problemas aquí. Si se atreve, alguien puede cuidar de él. Como la persona más experta en observar la mente del Capitán, Barker sabe lo que el Capitán está pensando cuando ve la expresión enredada del Capitán, así que le recordó al Capitán en voz alta. ¿Eres estúpido? Incluso si es Copperfield, el equipo de seguridad de la ciudad solo tomará medidas si la otra parte causa problemas, pero el problema de la otra parte significa que nos han encontrado. No quiero resolver nuestros problemas antes de que llegue el equipo de seguridad. Al escuchar lo que dijo Barker, la Capitana Hill no se relajó en absoluto, pero frunció aún más el ceño. Entonces podemos decirle al jefe de Copperfield, Toby, sobre las noticias del tipo. Con la recompensa de ese tipo, tal vez Toby Sama nos ayude. Para las palabras de Barker, Hill no refutó esta vez. En realidad, esta idea se le ocurrió inmediatamente cuando escuchó la noticia, pero no es gratuita. Si le cuentas a Toby sobre las noticias de ese tipo, entonces la recompensa de la otra parte se ha ido, aún más como estas recompensas pueden no despertar el interés del otro, es posible que tengan que agregar más cosas. Debes saber que es una recompensa de 400 millones de yuanes. Sus ingresos por un año de arduo trabajo son casi así. Esto todavía es en ausencia de accidentes, y mucho menos que con Chen Qian estaba encerrado con Lin, pero iba a llevarlo a la casa de subastas del archipiélago Sabaody, el tipo que compró el gran precio. Pero al final, después de pensar en Qian y Ming, Hill todavía no puede aceptar ser inflexible. Comparada con el dinero, la vida es aún más importante. Entonces, después de tomar una decisión, se dio la vuelta y regresó con el consignatario que había estado esperando un poco con impaciencia hace un momento. No lo sé, puede su excelencia llevarnos a ver a Lord Toby, tengo un gran trato y necesito hablar con Lord Toby. Al hablar, Hill sonrió completamente. No solo se enfrentó a la ferocidad de su tripulación. ¿Quieres ver a Lord Toby? ¿Sólo tú? Originalmente, el destinatario se sentía un poco incómodo con la otra parte que lo hizo esperar tanto tiempo. Ahora la otra parte todavía quiere ver a Toby, el emperador del mundo subterráneo. Los adultos, sin mirar su propia identidad, se atreven a hacer tal pedido, por lo que el rostro del destinatario es aún más desdeñoso. Su excelencia puede estar segura, mi negocio está relacionado con la fruta de la longevidad y el astronómico negocio de 400 millones de belly. Creo que Lord Toby estará interesado en él. Con respecto al desdén del destinatario, Hill no expresó en absoluto insatisfacción, pero continuó explicando con una sonrisa. ¿Fruta de la longevidad? ¿Estás seguro de que lo que dijiste es verdad? Después de escuchar las palabras de la otra parte, el destinatario lentamente dejó de lado su desdén anterior. En cambio, miró a Hill Zay con una cara seria y preguntó, e inmediatamente captó el mensaje de la longevidad en la boca de la otra parte. En cuanto a los 400 millones de belly, lo ignoró directamente. Mi señor, estoy seguro, la habilidad de la otra parte ya estaba determinada cuando fuimos arrestados. Aunque no hay forma de vivir para siempre directamente, pero después de usar la habilidad, podemos lograr la longevidad disfrazados. El capitán Hill dijo afirmativamente, y luego le dijo al destinatario los detalles de la capacidad de fruta de la otra parte, con la esperanza de que la otra parte pueda ayudarlos a contactar a Toby, para que puedan escapar del desastre. Esperando aquí. Después de escuchar las palabras de Hill, el consignatario asintió solemnemente, y luego dejó esta oración, y sacó una de sus brazos. El pequeño Den Den Musi se hizo a un lado y comenzó a conectarse. No dejé que Hill esperara demasiado, y pronto el consignatario apartó a Den Den Musi, y al mismo tiempo caminó hacia Hill al mismo tiempo y miró bien a Hill y los demás. Estás esperando aquí. Después de regresar, el consignatario primero miró a los otros miembros de la tripulación en Hill si luego dijo, y luego señaló a Hill. Habla en el momento. Sígueme. One Piece Start the War from the Apex capítulo 26. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Justo cuando llevaron a Hill a encontrarse con Toby, el emperador de la ciudad subterránea, Chen Qian y Lin también salieron del bote y caminaron hacia la ciudad subterránea. Pasado. Debo decir que la llamada ciudad subterránea es realmente espectacular. El puerto donde desembarcaron antes era una cueva enorme, no muy lejos del mar, por lo que la luz seguía siendo muy brillante. D. Siguiendo el camino del muelle, caminando hacia las profundidades de la cueva, la luz no sólo no es atenuada, sino más brillante, porque encima de la cueva, es muy lujosa incrustada con una especie de autonomía. La joya que emite luz amarilla brilla todo cueva como lo hace durante el día. Pero en este momento, Chen Qian no se sorprendió en absoluto debido a las gemas sobre su cabeza, pero cuanto más se hundía, más se arrugaban las cejas. Y Lin a su lado es similar a la actuación de Chen Qian. Si no fuera porque Chen Qian la toma de la mano todo el tiempo, es posible que le hayan disparado. En cuanto a por qué es así, es porque cuando se dirigían hacia la ciudad subterránea en las profundidades, se encontraron con algunas personas que iban del puerto hacia adentro como ellos, y también conocieron a algunas personas al mismo tiempo. Gente saliendo de ella. Es sólo que las manos de estas personas están encadenadas para sostener a algunos esclavos con la mirada entumecida y cuellos alrededor del cuello. Si estos esclavos van un poco más lento, serán pateados y golpeados ferozmente. Pausa, la escena es muy miserable. Pero los transeúntes que vieron esta escena no se lo tomaron en serio, en cambio estaban hablando y riendo señalando con el dedo. Para los jóvenes comunes y corrientes que originalmente vivían en un mundo donde todos son iguales, ¿alguna vez han visto algo así? Si Chen Qiang no hubiera entendido que había hecho sus cálculos ahora, no habría podido salvarlos. En cambio, les habría lastimado el cuello. El cuello superior explotó y Chen Qiang ya le había disparado. Antes de agregar, le prometí a Lin que las personas que querían rescatarlas se expondrían de antemano. Cuando llegue el momento, será mucho más lento encontrar a alguien. Sin embargo, Chen Qiang ya se había dicho a sí mismo en su corazón, esperando a las personas que encontraron a Lin, deben destruir este lugar completamente deshumanizado y hacer desaparecer a todas las personas en esta ciudad. Pero Lin es mucho más simple. Solía vivir en una pequeña isla. Ella simplemente nunca salió. No sabía mucho sobre el mundo exterior y era aún más imposible ver esto. Si no fuera por los traficantes de esclavos que irrumpieron en la isla repentinamente y arrestaron a todas las personas en la isla, y al mismo tiempo amenazaron la vida de los aldeanos, ella simplemente no sería arrestada y no sabría el exterior. Mundo. Este mundo cruel. Entonces ella, que tiene un corazón bondadoso, ve a la gente golpeando y regañando a los esclavos. Si no fuera por el tirón de Chen Qiang, es posible que ya haya disparado, o si Chen Qiang no la hubiera salvado, casi se convierte en una de estas esclavas. Espera. Después de que encontremos a la persona que estás buscando, te prometo que este lugar desaparecerá por completo. Manteniendo presionado a Lin que quería hacerlo de nuevo, Chen Qiang se inclinó. Dijo suavemente en el oído de Lin. Aunque la voz de Chen Qiang es muy suave, Lin puede escuchar claramente la firmeza en las palabras de Chen Qiang. Vamos. Primero busquemos a la persona que estás buscando. Chen Qiang tomó la mano de Lin y caminó hacia la ciudad subterránea con una expresión baja en su rostro. Esto ya no está lejos de Underground City. Pronto, Chen Qiang y Lin entraron en la ciudad, pero no querían apreciar la prosperidad de la ciudad. Después de todo, en opinión de Chen Qiang, esta ciudad que estaba destinada a desaparecer no era nada buena incluso en la bulliciosa ciudad, por lo que después de ingresar a la ciudad, Chen Qiang llevó a Lin a un bar oscuro. Incluso el nombre del bar, Chen Qiang no estaba interesado en echar un segundo vistazo, así que entró. Chen Qiang, sin decir nada, llevó a Lin directamente al frente del bar, y luego puso la caja con las joyas en su mano. Ponlo encima. No sé qué quieren beber los invitados. El bar informó que, por supuesto, vio la llegada de Chen Qiang, por lo que caminó unos pasos hacia Chen Qiang y los demás, y les preguntó a Chen Qiang y a ellos con una sonrisa. Tao, no bebas, busquemos a alguien. Chen Qiang negó con la cabeza rotundamente y le dijo directamente a la otra parte. Creo que los invitados pueden haber venido al lugar equivocado. Somos un bar aquí, no un lugar para ayudar a encontrar gente. Al escuchar las palabras de Chen Qiang, el camarero aún dijo con una sonrisa, pero cuando lo dijo, comience a mirar a los dos Chen Qiang. En cuanto al camarero, Chen Qiang no se toma en serio el asunto y abrió directamente la caja colocada en la plataforma del bar, luego se puso de pie y dijo a los demás invitados en el bar. Estoy buscando a alguien del barco de esclavos de Zhu, que pueda llevarnos a buscarlo, entonces estos son todos suyos. La voz de Chen Qiang no es fuerte, pero cuando abrió la caja, todos en el bar miraron hacia aquí inconscientemente, mirando la caja de joyas una por una, tragando silenciosamente su saliva, por lo que cuando Chen Qiang habló, todo el bar estaba en silencio. Abajo, incluso si su voz no es fuerte, todos pueden escuchar perfectamente claro. Sin embargo, incluso después de escuchar las palabras de Chen Qiang, obviamente se sintió conmovido por las joyas en las manos de Chen Qiang, pero nadie se acercó para hablar y solo miró a Chen Qiang en silencio. Dije que los invitados vinieron al lugar equivocado. Esto es solo un pequeño bar, no un lugar para encontrar gente. Al ver que nadie respondió a las palabras de Chen Qiang, el camarero estaba satisfecho y asintió, y luego volvió a decir con una sonrisa, es así. En este caso, parece que realmente estaba buscando el lugar equivocado. Cuando escuché al camarero decir esto, Chen Qiang no fue prolijo, asintió con la cabeza y luego puso la tapa de la caja en estoy listo para irme de aquí. Los invitados no se apresuran. El bar no es un lugar para encontrar gente, pero sé que alguien puede ayudar a los invitados. Justo cuando Chen Qiang estaba a punto de irse de aquí con la maleta y Lin, el camarero, pero lo detuvo, luego puso su rostro frente a Chen Qiang y susurró. Entonces molesta al jefe para que lidere el camino. Chen Qiang no se sorprendió en absoluto cuando el camarero lo detuvo, la expresión de su rostro aún decía con voz tranquila. Esto es fácil de decir, por favor vengan conmigo, invitados. El camarero no vio en absoluto la expresión de Chen Qiang, porque después de detener a Chen Qiang, sus ojos nunca dejaron la caja en las manos de Chen Qiang. Pronto, bajo el liderazgo del camarero, Chen Qiang y Lin fueron sacados del bar por la puerta trasera, y luego caminaron por la calle secundaria por un tiempo y salieron por una puerta cerrada. El barman, obviamente, está familiarizado con este lugar. Después de traer a Chen Qiang y los demás aquí, no se detuvo, sino que se acercó a la puerta y la golpeó rítmicamente, y pronto la puerta se cerró. Está abierto desde el interior. Aquí está el invitado. Después de que se abrió la puerta, el camarero saludó a Chen Qiang, y ellos tomaron la iniciativa para entrar, seguidos por Chen Qiang con Lin. Su mano entró por la puerta. Después de que Chen Qiang y los demás entraron, pronto la puerta se cerró automáticamente, como si no se hubiera abierto antes. One Piece Start the War from the Apex capítulo 27. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Es usted el que busca a alguien? Hablemos de a quien busca, puedo decirle, es muy caro para mí encontrar a alguien aquí. Después de que Chen Qiang y Chen Qiang entraron por la puerta, el camarero desapareció. En cambio, otra persona lideró a Chen Qiang y a los demás. Pronto los llevaron a una habitación con una persona cubierta con una cazadora. Después de ver entrar a Chen Qiang y los demás, primero los miraron y luego hablaron. Todos los miembros del grupo de esclavos de Zhu, llévanos a buscarlos, estos son tuyos. Chen Qiang colocó directamente la caja frente al oponente, la abrió y luego giró en una dirección, empujó hacia la otra parte, para que la otra parte pudiera ver el contenido de la caja con mayor claridad. Esta persona vestida de negro primero, removió en la caja con sus manos, verificó el número de joyas en ella, y sacó sus manos satisfecho, asintió. Los invitados están esperando aquí. Después de dos minutos, alguien te llevará al lugar donde está la gente de Zhu. Después de decir esto, la persona vestida de negro tapó la caja y la recogió. Preparado para partir. Necesito ver a alguien primero. Solo cuando el oponente pasó por el lado de Chen Qiang, Chen Qiang presionó la cabeza del oponente y lo presionó directamente presionando en la placa inferior, una sonrisa cruel apareció en la cara originalmente tranquila y dijo con voz, Esto, esta es la regla. Nuestra regla aquí es recolectar el dinero primero y hacer el trabajo. Cuando Chen Qiang lo presiona así, la otra parte con la capucha en la cabeza también se cayó, revelando un rostro con ojos de ladrón, y debido a la acción repentina de Chen Qiang, estaba muy nervioso y tartamudeaba un poco en su discurso. Pero la mano que sostenía la caja en su mano en realidad estaba abrazando. Es más apretado. Si quieres dinero, solo puedes seguir mis reglas. Está bien. Te llevaré a buscar a alguien ahora. Black la persona vestida primero tocó la caja en su mano, y luego pareció haber tomado mucha determinación, dijo asintiendo, Vamos. Llévame a buscar a alguien. Al ver que el oponente asintió, Chen Qiang agarró al oponente por el cuello y se puso de pie con él, luego soltó su mano y dijo, No hay problema. Los invitados vienen conmigo. La persona vestida de negro que se puso de pie no dijo palabras, y definitivamente asintió con la cabeza, y luego comenzó a llevar a Chen Qiang frente a ellos. Muy respetuosamente abrió la puerta de la habitación. Vamos. Alguien está causando problemas. Solo cuando se abrió la puerta, la persona vestida de negro salió corriendo de la puerta en un instante y corrió mientras lo hacía. Gritó fuerte. Lo sabía. Crash Band. Para esta acción de la persona vestida de negro, Chen Qiang obviamente fue prevista hace mucho tiempo, así que cuando la otra parte simplemente cargó hacia adelante, la cadena de hierro en el cuerpo de Chen Qiang comenzó a moverse, siguió directamente detrás de la persona vestida de negro, salió volando y inmediatamente atrapó a la persona vestida de negro. Luego, tan pronto como aplicó la fuerza, el oponente voló a una velocidad más rápida que antes. Ah. La persona vestida de negro que voló cayó al suelo, y Chen Qiang pisó el brazo del oponente cuando dio un paso hacia arriba, y luego, con fuerza, los huesos de todo el brazo se rompieron, y la persona vestida de negro se hizo miserable llorar. Quien, no mires lo que es este lugar, te atreves a causar problemas aquí, ¿no tienes miedo de atraer al equipo de seguridad? El brazo de la persona vestida de negro se rompió en Chen Qiang. En ese momento, más personas vestidas de negro escucharon la voz desde aquí y rápidamente vinieron aquí, rodeando a Chen Qiang y Lin en el medio. En cuanto a las personas vestidas de negro que vinieron aquí, Chen Qiang las ignoró por completo, levantó el pie y puso la otra mano frente a la persona vestida de negro debajo de sus pies. Ah. Hubo otro grito. La persona vestida de negro que se había desmayado por demasiado dolor, se despertó del dolor. Jeje. No estoy causando problemas, solo quiero encontrar a alguien. Es solo que este tipo no entiende las reglas, y no encontró a nadie, así que se atrevió a tomar mi dinero. Después de pisar el pie opuesto nuevamente, Chen Qiang levantó la cabeza con una sonrisa en su rostro y les dijo a las personas vestidas de negro que lo rodeaban. Después de hablar, el grito de la persona vestida de negro fue aún más miserable. No sé a quién estás buscando. Al ver la apariencia de Chen Qiang, la persona vestida de negro que estaba al frente primero, miró a Chen Qiang y luego caminó unos pasos hacia adelante, hacia Chen. Preguntó Qiang. Parece que usted es el director aquí, la tripulación del barco de esclavos de Zhu. ¿Me puede llevar a buscarlo? Siempre que encuentre que estas cosas son suyas. Chen Qiang también miró a la persona vestida de negro que se puso de pie y habló, y vio que después de que la persona vestida de negro se puso de pie, también se liberaron las posturas de ataque originales de otras personas vestidas de negro, por lo que Chen Qiang se movió del pecho de la persona vestida de negro. Persona bajó sus pies. Levantó la caja frente al oponente y luego habló. ¿Sí? Ven conmigo. La persona vestida de negro que se puso de pie, en absoluto, fue a mirar la caja que Chen Qiang pateó, pero después de mirar a Chen Qiang nuevamente, asintió y dijo. E hizo un gesto por favor después de hablar. Jeje. Lin toma la caja, vamos. Después de ver las acciones del otro, la sonrisa de Chen Qiang se hizo más intensa y, al mismo tiempo, presionó sus pies nuevamente. El cuello de la persona a sus pies fue pateado, poniendo fin a su vida pecaminosa. Después de hacer esto, Chen Qiang le pidió a Lin junto a él que recogiera la caja y siguió a esa persona. Para Chen Qiang, quien mató a sus subordinados frente a él, la persona vestida de negro esconde su rostro debajo de la capucha, obviamente está molesto, pero incluso si está molesto, no dijo nada. Simplemente continúe liderando el camino. Porque como vendedor de inteligencia, por supuesto, conoce toda la inteligencia, y Chen Qiang, el tipo que participó en la guerra superior y fue generoso en la guerra, su cara, por supuesto que todos lo saben. En realidad, es muy simple para una persona así matarlos, por lo que incluso si hay alguna insatisfacción, solo pueden estar insatisfechos y ni siquiera se atreven a expresar sus pensamientos. Debido a que esta es la persona de su lado, primero rompió las reglas, y mucho menos no puede realizar ninguna acción. Pronto, bajo el liderazgo del líder de la persona vestida de negro, Chen Qiang y los demás pasaron por las calles de la ciudad, y pronto llegaron a la parte más próspera de la ciudad, el mercado de esclavos. Eso es todo. Hace 10 minutos, recibimos la noticia de que la gente del grupo de esclavos de Fu compraba esclavos aquí. Durante el periodo, en absoluto, recibieron noticias de que la otra parte se había ido, lo que indica que todavía estaban adentro y necesitaban a Shai. ¿Te llevo a buscarlos? Después de venir aquí, el líder de la persona vestida de negro no avanzaba, sino que se volvió y le preguntó a Chen Qiang con voz sombría. No, los he visto. Dije que estos son tuyos. Chen Qiang negó con la cabeza y dijo que no lo necesitaba, porque yo estaba aquí. Después de aquí, encontró las huellas de quienes se atrevieron a atraparlo, justo en el medio del mercado de esclavos, frente al edificio más grande. Desde que se encontró a la persona, Chen Qiang no es alguien que no tenga crédito. Tomó directamente la caja de la mano de Lin y se la arrojó a la persona vestida de negro. Después de eso, no miró a la persona vestida de negro. Tomó a Lin directamente y caminó hacia la tripulación del esclavo de Zhu. No muerto Chen Qiang, no sé si realmente no puedes morir, pero incluso si realmente no puedes morir, Toby te hará incapaz de sobrevivir, y no puedes morir. La persona vestida de negro recibió la caja y miró en la dirección en la que se dirigía Chen Qiang, negó con la cabeza y murmuró un poco, luego se volvió y entró en un callejón oscuro. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Justo después de que la persona vestida de negro se convirtiera en un callejón oscuro, no se fue en absoluto de aquí, pero sacó un pequeño Den Den Musi de sus brazos y lo marcó. Maestro Toby, he llevado gente al mercado de esclavos de acuerdo con sus instrucciones. Después de que Den Den Musi llamó, la persona vestida de negro habló por primera vez con la otra parte. ¿Está determinada la gente? ¿Son las dos personas que quiero? Se ha determinado, uno de ellos es un de Ad Chen Qiang, el otro es una cuñada lian, y se parece a lo que describiste al principio. Es. Deje que su gente continúe monitoreando y asegúrese de que ingresen a mi patio de recreo. Está bien. Entiendo a Lord Toby. Te prometo que no te decepcionará. Después de escuchar la voz satisfecha de la otra persona, el corazón que la persona vestida de negro había levantado originalmente, finalmente se calmó un poco. Después de escuchar el arreglo detrás de la otra persona, está garantizado que dirá aún más. Pendejo. Hay más de 100 lugares para comprar información en la ciudad, ¿por qué me elegiste a mí? Después de colgar a Den Den Musi, vestido de negro, el líder, muy enojado, golpeó la pared junto a él. Obviamente, él realmente no quería participar en este asunto. Después de todo, un lado es el emperador subterráneo de esta ciudad, y el otro lado es la recompensa de 200 millones. Si todavía hay 200 millones de no muertos Chen Qian capturados vivos, se puede decir que ambos lados son las personas a las que no puede permitirse ofender, pero ahora tenía que aceptar el acuerdo de ambos lados y atraparlo en él, ¿cómo podría esto no enojarlo? Aunque está muy enojado, todavía tiene que hacer lo que se debe hacer. Después de todo, fue organizado por el emperador clandestino Toby de Copperfield. Si ofende a Chen Qian, como mucho si escapas aquí, la otra parte no podrá encontrarlo, pero si ofendes a Toby, incluso si corres hasta los confines de la tierra, el otro te encontrará y te matará. Equipo de caza del partido. Esto es algo que no puede soportar. Todavía tiene que lidiar con él. No se hacen cosas muy importantes. Entonces no hay forma, incluso si él está involucrado en este asunto por lo incómodo que está su corazón, lo que Toby ha ordenado, todavía tiene que tener cuidado y completarlo bien. Después de expresar su descontento, el líder de la persona vestida de negro se calmó y rápidamente usó las palabras secretas de su propia organización para transmitir información, contactó a sus subordinados y tomó lo que acababa de obtener. Se emiten las instrucciones. Pero quiero venir, simplemente viendo a la otra parte entrar en el edificio más grande y lujoso del mercado de esclavos, en el palacio del patio de recreo llamado Toby. No debería haber ningún problema con esto, porque vio a la otra parte antes. El camino a seguir está ahí. Y cuando me fui, la persona vestida de negro también echó un vistazo. La persona en el barco de esclavos de Fukuchenkyan estaba buscando también estaba parada en la puerta del parque de diversiones. También fue Lord Toby quien quiso venir. Arreglado, solo quiero llevar a la otra parte al patio de recreo. Aunque Toby no sabía el propósito de hacer esto, el líder de la persona vestida de negro solo sabía que no debería haber nada que hacer a continuación. Cuando Chen Qian conducía a Alin hacia el patio de recreo de Toby, los miembros del grupo de esclavos de Zhu lo vieron rápidamente en la puerta. Después de descubrir la existencia de Chen Qian, estas personas se fueron rápidamente por la puerta. Entró en el patio de recreo. Cuando Chen Qian llegó a la puerta, ya no estaban aquí. Esta vez, Chen Qian no los siguió directamente, buscándolos, sino que se detuvo en la puerta. ¿Qué pasa? Esas personas acaban de entrar, definitivamente podremos encontrarlas ahora, así que podremos encontrar a la gente rápidamente. Ver repentinamente a Chen Qian cuando se detuvo, Lin a su lado estaba un poco ansioso. Estaba a punto de encontrar a las personas que se criaron. Pero en este momento, se detuvo de repente. ¿Cómo podría no estar ansiosa? Pero Chen Qian estaba ansioso por Lin, sin responder en absoluto, en cambio, frunció el ceño cuando miró el hermoso edificio frente a él. Espera. Tenemos que hacer algunos preparativos antes de entrar. La próxima batalla puede ser una dura batalla. Chen Qian no respondió directamente a las palabras de Lin, sino que también atrapé a Lin que quería apresurarse cuando Chen Qian lo ignoró y cada uno se ocupó de sus propios asuntos. Después de pensar un rato, le dijo a Lin. Después de hablar, Chen Qian tomó la mano de Lin y caminó hacia el lado del carril con menos gente. Vamos, firmamos un contrato de simbiosis. Si esperas algún daño, transfiéremelo a mí. Después de ingresar al carril, Chen Qian no explicó que, sino que se puso en cuclillas directamente y le dijo a Lin. ¿Eh? Lin miró a Chen Qian muy desconcertada, obviamente no entendía por qué la otra parte tenía que firmar un contrato consigo misma. En ese edificio, sentí un aliento muy poderoso. El oponente no está debajo de mí, incluso más fuerte que yo. Si espero una pelea, es posible que no me preocupes por ti. Ahora. Y mi habilidad está acelerando la regeneración, no importa cómo grande es la lesión, puedo recuperarme rápidamente, firmar un contrato conmigo, así puedo garantizar tu seguridad, de lo contrario no te acogeré. Al ver los ojos confusos de Lin, Chen Qian supo que si no explicaba claramente, la otra parte no estaría de acuerdo con la firma. Después de todo, en el amable corazón de la cuñada Lian, aquellos que antes estaban obligados por ella a firmar un contrato sustituto eran todos malos, ¿por qué? No hay ningún problema con el tratamiento, pero Chen Qian es una buena persona. ¿Cómo puede firmar un contrato con la otra parte y transferir el daño a la otra parte? Obviamente, esto va en contra de su propio corazón. Entonces, cuando escuchó lo que Chen Qian dijo antes, la cuñada Lian Lin obviamente todavía estaba muy indecisa, pero cuando escuchó que si no hacía esto, la otra parte no se involucraría, lo que hizo que Lin se sintiera en ella. Corazón. El enredo pequeño y mediano se vuelve mucho más pequeño a la vez. Lo que dijiste es verdad. ¿Realmente tienes la capacidad de acelerar? Pero antes de hacerlo, Lin le preguntó a Chen Qian vacilante. No te preocupes. No te mentiré, y después de firmar el contrato, ¿no obtienes también algunas de mis habilidades? Cuando llegue el momento, puedes comprobarlo por ti mismo. Bien entonces. Después de obtener las repetidas garantías de Chen Qian, mi cuñada Lian Lin finalmente aceptó la sugerencia de Chen Qian, y los rayos de luz púrpura comenzaron a aparecer en sus manos. Y estos rayos de luz púrpura que aparecieron en sus manos se condensaron lentamente en una runa púrpura, y al mismo tiempo, hubo encantamientos murmurados en la boca de Lin. El cielo es la prueba, en mi nombre, la sangre es la guía, para concluir el contrato del guardián de la vida eterna, condensad. Cuando cayó la última palabra condensada de Lin, púrpura en su mano, los rayos de luz desaparecieron y una runa púrpura completamente solidificada flotó frente a Chen Qian y Lin. Está bien, solo deja caer una gota de sangre en él. Entonces el contrato está completo. Después de decir eso, Lin tomó la iniciativa al morderse el dedo y rociar la sangre sobre la runa púrpura. Sobre. ¿Todos los contratos son tan ceremoniales? Es realmente una habilidad extraña. Aunque Chen Qian está un poco confundido de que el contrato concluido por el fruto del contrato sea tan ceremonial, todavía me mordí el dedo intuitivamente y goteé sangre sobre la runa púrpura. Después de que la sangre de Chen Qian goteara sobre la runa, la runa se dividió rápidamente en dos partes en el aire y voló hacia los cuerpos de Chen Qian y Lin respectivamente, es decir, los rayos de luz volaron por separado. Cuando entraron en los cuerpos de los dos, Chen Qian y Lin sintieron que parecía haber un hilo invisible que los conectaba. Incluso si lo siente en serio, aún puede seguir este sentimiento y apenas sentir los pensamientos internos de la otra persona. One Piece Start the War from the Apex capítulo 29. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. No, otros contratos ordinarios, por supuesto, no necesitan ser así. Siempre que sea más fuerte que la otra parte y toque el cuerpo de la otra parte, puedo forzar un contrato sustituto, pero este contrato de simbiosis sí. Es diferente. Después de todo, deben pagar el uno por el otro, por lo que ambas partes deben aceptarlo, así que habrá tal ceremonia. ¿Por qué? Es realmente asombroso. Al escuchar la explicación de Lin, Chen Qian sintió que la capacidad de fructificación de la otra parte era más milagrosa. Por cierto, ¿lo sientes? ¿Has ganado mis habilidades ahora? Después de suspirar, Chen Qian pensó de inmediato que sus habilidades fueron dadas cuando fue cruzado, y no sabía cómo pasar. ¿Puede la contraparte de este contrato utilizar la posesión? Ok. Después de escuchar las palabras de Chen Qian, Lin no dudó, cerró los ojos y comenzó a sentir la capacidad de Chen Qian para actuar sobre ella. Realmente fuerte. Pero, ¿cómo es que no sentí la capacidad de regeneración de supervelocidad que dijiste en él? No me estás mintiendo, ¿verdad? Lin es el primero en sentir el poder obtenido del cuerpo de Chen Qian. Aunque no lo adquirió por completo, también ganó un tercio más o menos. Pero el poder de un tercio hizo que Lin sintiera que todavía estaba relativamente débil. Era más de diez veces más fuerte, lo que la sorprendió. Sin embargo, después de sorprenderse, continuó sintiendo, pero no sintió la llamada capacidad de regeneración acelerada de Chen Qian. Todas las sorpresas se convirtieron en dudas. ¿Por qué te mientes? No me quitaré la vida para hacer una broma, tal vez sea sólo que mi habilidad es especial, así que tu fructífera habilidad no puede ser replicada. No me creas. Para demostrar que lo que dijo era cierto, Chen Qian se arrancó uno de sus dedos directamente y luego lo tiró a un lado. Es decir, Chen Qian simplemente tiró ese dedo. Un dedo creció rápidamente de la mano de la que se arrancó un dedo. Cambio, realmente fuerte. Vi a Chen Qian arrancarse el dedo cuando no estaba de acuerdo con él, cuando Lin estaba a punto de gritar por pervertido, pero descubrí que los dedos de Chen Qian se hincharon de nuevo, lo que hizo que Lin se sorprendiera aún más, pero las palabras en su boca cambió de anormal a realmente fuerte. Así que ahora puedes estar tranquilo, si estás lesionado, etcétera, transfiéreme la lesión, creo que estará bien. Chen Qian se rió para sorpresa de Lin, y luego se lo dijo a la otra parte nuevamente. MMM. Ahora Lin confía plenamente en que Chen Qian puede ayudarse a sí misma a rescatar a la gente. Después de todo, la poderosa capacidad de recuperación de Chen Qian se ha demostrado frente a ella. Después de eso, con una fuerza tan fuerte y una capacidad de recuperación aún más poderosa, seguramente podrá rescatar a la gente. Vamos. Al ver a Lin feliz, Chen Qian no le dijo en absoluto que había una central eléctrica en el palacio, y su propia debilidad, lo sé, y el capitán del grupo de esclavos de Fu también lo sabe. Significa que Marine debe haber escrito algo en la orden de recompensa. No significa que todos los que se conocen a sí mismos deben conocer sus propias debilidades. Agarre esta debilidad propia para lidiar con usted mismo. Por supuesto, todas estas son las propias conjeturas de Chen Qian, no son necesariamente el caso, y dado que todos han venido aquí, lo que se debe hacer, por supuesto, es continuar haciéndolo. Por lo tanto, sin dudarlo, Chen Qian salió del carril con Lin después, de darle una segunda orden a Lin. Crash Band. Chen Qian, quien regresó a la puerta por segunda vez, no dijo nada. Se sacudió la cadena de su cuerpo, y disparó directamente a uno de los guardias que custodiaban la puerta. Tiró del cuerpo del oponente, luego torció su cuello antes de que el oponente pudiera reaccionar, y retiró la espada del oponente de su cintura. ¿Quién? ¿Cómo te atreves a crear problemas aquí? Chen Qian se movió rápidamente. Antes de que los otros guardias pudieran reaccionar, ya había matado al guardia que fue asesinado por él. Tengo un sable en mi cuerpo. Cuando los otros guardias reaccionaron, Chen Qian ya había sacado el cuchillo largo, cubrió todo su cuerpo con energía sangrienta, y cortó hacia la puerta del palacio. Rugido de tigre. Rugido. Una enorme cabeza de tigre escarlata, apareció frente a Chen Qian e hizo un sonido hacia la puerta. Un gran rugido, justo cuando escucharon el rugido de este tigre, innumerables hojas de viento escarlata salieron de la boca de la sombra del tigre, y todos los guardias estaban envueltos en estas incontables hojas de viento. ¡Ah! La hoja de viento cortó sus cuerpos, dejando innumerables heridas en ellos, con sangre constantemente. Los guardias brotaban de ellos dentro del cuerpo, y los guardias seguían cayendo al suelo con sólo un grito de tristeza a tiempo. Efectivamente, hay una emboscada. Después de resolver a todos los guardias con un solo movimiento, Chen Qian no se apresuró a entrar al palacio, sino que rápidamente se suicidó. Primero punto el guardia muerto buscó a tientas y pronto encontró una máscara de gas en el cuerpo del guardia, lo que también hizo que Chen Qian afirmara que debía haber una emboscada especialmente preparada para él en este palacio. ¡Tráelo! Para el estilo de Chen Qian de jugar directamente cuando llegó a la puerta, era obvio que Lin estaba un poco incómodo. En este momento, ella estaba en estado de shock. Cuando Chen Qian le entregó la máscara antivirus, ella no respondió, pero estúpidamente tomó la máscara y se la puso en la cabeza obedientemente. ¿Estás diciendo que esto es una trampa para atraparnos? Después de usar la máscara, debido a la visión obstruida, Lin reaccionó y se volvió hacia Chen Qian de manera un poco extraña. Pedido. Es. Cuando vine aquí antes, sentí un fuerte aliento aquí, así que supuse que la persona que nos trajo aquí antes podría ser la otra persona que lo organizó hace mucho tiempo. El propósito es traernos aquí y luego arrestarnos. Mientras trataba de capturarme, la única forma de hacerlo es envenenarme, así que acabo de encontrar máscaras de gas en estos guardias. Esto confirma aún más que mi suposición no es del todo incorrecta. Al escuchar la pregunta de Lin, Chen Qian le explicó a Lin mientras buscaba a los otros guardias. Entonces, ¿entramos ahora? Lin le preguntó a Chen Qian nuevamente después de ver que Chen Qian también encontró una máscara de gas de un guardia y se la llevó a la cara. No, como ya sé que hay una trampa, ¿cómo podría entrar estúpidamente? Entonces, ¿por qué deberíamos traer esto? Y si no entramos, ¿cómo podemos encontrar a la gente? ¿Están ustedes? Por si acaso, en cuanto a la gente que te encuentra, después de que pelee entre ellos y destruya el arreglo de la otra parte, tú estabas entrando en ese momento, buscándote, yo estoy buscando a la persona. Entonces, ¿qué haremos ahora? Míralo. En esta breve charla, Chen Qian regresó al lugar donde estaba antes y se puso en cuclillas bien, con el cuchillo largo en la mano frente a él. One Piece Start the War From the Apex capítulo 30. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Salto de tigre gigante. Una enorme energía sangrienta emergió del cuerpo de Chen Qian y, al mismo tiempo, la sangre en los cuerpos de los guardias que acababan de morir, también fluyó rápidamente fuera de sus cuerpos, se reunió al lado de Chen Qian, y luego una línea de sangre salió volando. Esta sangre, formando un enorme tigre color sangre en el aire. Rugido. Después de un rugido, el tigre de color sangre que acababa de aparecer, saltó detrás de Chen Qian y golpeó el esplendor frente a él. Sobre el palacio. Auge. Un impacto violento sonó y la puerta del glorioso palacio original fue derribada directamente. Fue sólo cuando el tigre gigante cargó violentamente dentro, una gema roja brillante fue disparada desde el segundo piso del palacio y golpeó la parte superior de la cabeza del tigre gigante. Una explosión violenta haría estallar al tigre gigante, y tal vez todo el palacio colapsaría en este tigre gigante. Hasta. No muerto Chen Qian, esto no es algo que un invitado deba hacer. Después de que la gema roja bloqueó al tigre gigante de Chen Qian, el que explotó en la pared del segundo piso, un hombre robusto apareció en el lugar roto, mirando a Chen Qian abajo y dijo, No soy una invitada, sólo soy alguien que no puede entenderte, ¿y por qué te ves como una dama? Ve a esto aparecer el hombre en el segundo piso, Chen Qian se sintió atraído primero por los ojos de la otra parte, porque la otra parte estaba usando un pretexto de que no sabía lo que debería decir Chen Qian. Cuando estaba en las sombras antes, apenas podía hacer fuerte al oponente, vistiendo un traje. Después de que el oponente salió completamente, Chen Qian pudo ver claramente lo que estaba sobre el oponente. Vi que el traje del hombre estaba dividido en cuadrículas, y en cada cuadrícula había una gema reluciente, que se veía muy hermosa. Hay muchas joyas de piedras preciosas en el anillo de gemas, y en las orejas y el cuello. Es por eso que Chen Qian se sorprendió por el equipo del otro. Después de todo, esta persona simplemente no lleva ropa, sino un traje de gemas. Soy el controlador de Copperfield, Toby. El no muerto Chen Qian está causando problemas en mi chasis. ¿Alguna vez has pensado en el precio que se pagará? Obviamente, esta persona también está escuchando lo que Chen Qian dijo sobre sí mismo en este momento, por lo que la cara originalmente sonriente se puso negra. ¿Resulta que esta ciudad se llama Copperfield? Yo también la sé. Pero no importa. De todos modos, es algo que está destinado a desaparecer en este mundo. No importa cuál sea el nombre. P. En cuanto a la actitud de la otra parte, a Chen Qian no le importaba en absoluto. En cambio, dijo con una sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, Chen Qian informó a Lin detrás de él a través del contrato a través del contrato, y le pidió que esperara mientras él hablaba. Cuando estaba luchando contra este Tobi, fui al palacio para encontrar a la gente en el barco de esclavos de Zu, los agarré y les pregunté el paradero de los aldeanos. Después de todo, se firmó el contrato de simbiosis, por lo que Chen Qian simplemente se dio la vuelta y Lin inmediatamente entendió lo que quería decir la otra parte, por lo que cuando Chen Qian giró la cabeza, Lin asintió y al mismo tiempo terminó listo para apresurarse. ¿Quieres arruinar este lugar? Depende de si tienes esta habilidad. Para Chen Qian tan arrogante, ¿cómo podría Tobi, como emperador de esta ciudad, ser tan arrogante? Podía soportar la existencia de alguien más arrogante que él, así que sin dudarlo, atacó a Chen Qian directamente. Gema muy venenosa. Shi Shi Shi. Una tras otra, una gema verde oscuro salió disparada de la mano de Tobi, rápidamente hacia Chen Qian atacó, y antes de que Chen Qian actuara, estas gemas voladoras explotaron frente a él. Después de la explosión de estas gemas, apareció el gas venenoso de la enorme grieta, y Chen Qian se envolvió rápidamente en él. Entre ellos, rugido de tigre. Rugido. Los movimientos de Chen Qian fueron muy rápidos. Cuando el gas venenoso estaba a punto de envolverlo, apareció una cabeza de tigre ensangrentada y lo envolvió a él y a Lin, y al mismo tiempo rugió hacia el cielo. Como dice el refrán, la nube es del dragón y el viento es del tigre. Justo cuando el tigre gigante está rugiendo, un viento feroz se levanta alrededor de Chen Qian y rápidamente sopla el gas venenoso a su alrededor. La cima de la cueva. Es ahora, vamos. Después de soplar la ira, Chen Qian gritó en voz alta y, después de recordarle a Lin, llevó directamente el cuchillo largo y corrió hacia Tobi. Pasado. Al mismo tiempo, después de escuchar las palabras de Chen Qian, Lin desapareció rápidamente sin ningún motivo y corrió hacia el palacio hacia la brecha que Chen Qian había explotado antes. H.M.P.H. Es solo un truco. Ve por la niña y él me lo dejará a mí. Apareció una enorme gema roja, bloqueando al apresurado Chen Qian, por supuesto, Tobi también estaba en este momento. Encontré a Lin corriendo hacia el palacio, instruido hacia otros minions alrededor. ¿Sí? Los subordinados tomaron sus órdenes y se fueron de aquí rápidamente, persiguiendo a Lin que se había apresurado a entrar al palacio. Gemas explosivas. No me importaban sus hombres. Después de dar una orden, Tobi pateó directamente las gemas frente a él, para que no reaccionara. Chen Qian, que estaba a punto de dividir la gema, tuvo un contacto íntimo con esta enorme gema roja. Auge. Tan pronto como toqué la gema, toda la gema explotó violentamente, arrojando a Chen Qian al suelo. Estuvo en el barco de esclavos antes. La ropa nueva que acababa de cambiarse se infló en tiras a la vez. Afortunadamente, Chen Qian reaccionó rápidamente. Cuando fue bombardeado, se protegió los pantalones, de lo contrario casi saldría desnudo del país. ¿Por qué la ropa en este mundo es tan débil? Cuando vi a Nime antes, no los vi arruinando la ropa a cada paso. ¿Cómo es que he cambiado esto? ¿Qué hoyo? Chen Qian se quejó y se quitó la ropa que se había convertido en tiras, la tiró a un lado y luego corrió hacia Tobi nuevamente. Cuando Chen Qian jugaba contra Tobi, no lejos del mercado de esclavos, un hombre vestido con una gabardina negra, abrió una puerta común y entró. El jefe de estado mayor, se ha determinado que la voz anterior, se debió a la voz del no muerto Chen Qian, luchando contra Tobi. La persona vestida de negro después de entrar por la puerta justo a la habitación, el hombre sentado en el asiento principal con ropa noble, con un sombrero de caballero en la cabeza y una marca de quemadura en el rostro informó el hombre. Si Chen Qian está aquí, definitivamente reconocerá quién es esta persona de un vistazo. Esta persona es el otro hermano de Lucy y hace, Sabo. No muerto Chen Qian, ¿por qué vino aquí? Al escuchar el informe de la persona que acababa de llegar, Sabo dijo sorprendido y se puso de pie de inmediato, un poco ansioso Sai. No, voy a salvarlo. No puedo dejar que caiga en las manos de Tobi. One Piece Start the War from the Apex capítulo 31. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. No. Debemos hacerlo nuestro primero, en el pasado. Simplemente se paró en Sabo, listo para correr para apoyar a Chen Qian, es solo que la mujer que había estado sentada al otro lado de Sabo en este momento empujó a Sabo hacia su asiento y dijo con una cara seria. Pero, Sabo fue interrumpido por la otra parte cuando estaba a punto de decir algo. No es nada, sé que quieres ayudar a Chen Qian, el benefactor que salvó a tu hermano, pero aún no es el momento, y si la información es correcta, simplemente no necesitamos nuestra ayuda si la información es correcta. Koala. Al escuchar las palabras de la otra parte, Sabo también supo cómo refutar a la otra parte, pero miró a la otra parte con ojos lastimosos. Bueno, sé lo que quieres decir. Nuestra misión esta vez es una misión de rescate. La aparición de Chen Qian está fuera de nuestro plan, pero también nos ayudó a hacer un favor, atrayendo la atención de las fuerzas de Tobi, esto hace que nuestra operación sea más exitosa. Bueno, entonces, salvemos a la gente primero, y luego vayamos a apoyar a Chen Qian. Al ver que la otra parte ignora por completo sus ojos y tiene una actitud firme, Sabo también sabe que es imposible que la otra parte esté de acuerdo en apoyar a Chen Qian primero, y también entiende que él era un poco irrazonable en este momento, así que no. Es estar de acuerdo con el plan de la otra parte. Entonces, dado que la aparición de Chen Qian hizo que Copperfield se equivocara de antemano, actuemos con anticipación. Sabo recuperó la calma y se ajustó. Después de mirar mi propia expresión, me puse muy formal, y luego se lo dije a los demás en la habitación. ¿Sí? Con respecto a los rápidos cambios de Sabo, como subordinado de la otra parte, él ya conocía el carácter de la otra parte, así que ignoré por completo el comportamiento anterior de burla de la otra parte, me puse de pie y respondí afirmativamente. Después de responder, las otras personas en la habitación se retiraron de la habitación de manera ordenada y fueron a hacer lo suyo. Koala, vamos también. Después de ver a todos afuera, Sabo se puso de pie de nuevo y le dijo a Koala a su lado. Ok. De acuerdo con el plan anterior, dejaron la cabaña y se dirigieron a un patio cerca de la puerta de la ciudad de Copperfield. No sé si fue una coincidencia. El lugar al que vinieron fue exactamente donde Chen Qian compró la información. ¿Qué ejército revolucionario? Cuando el líder de la persona vestida de negro vio a Sabo y Koala, toda la persona no estaba bien, y casi se levantó de su asiento y corrió. Afortunadamente, se controló, porque cuando se puso de pie, Koala ya estaba a su lado. Mientras se moviera, podía garantizar que él sería el que tuviera mala suerte más tarde. Dije, no se puede cambiar a la gente. Hay más de 100 lugares en esta ciudad que compran información, ¿por qué siempre me buscan? De mala gana se sentó de nuevo, el líder de la persona vestida de negro estaba un poco indefenso. Miró a Sabo y dijo, antes de venir, lo hemos estudiado. Aunque hay más de 100 lugares para comprar información en Copperfield, pero eres el único que no toca el negocio de los esclavos, así que creo que eres una persona con conciencia. Solo le tengo miedo a la muerte. Algunos de esos esclavos todavía son muy fuertes, y los matarán si son descuidados. No quiero hacer eso. Hay algo peligroso. El señor Marshall bromeó, y con la fuerza del señor, no sería así. Para el líder de la persona vestida de negro, Sabo solo sonrió y negó. Sacudió la cabeza y dijo, tú, yo, está bien. ¿Qué quieres saber? Escuché a la otra parte gritar su nombre, Mau tenía muchas ganas de tirar la mesa hacia arriba, y tú gritaste que me estabas investigando. Cuando era vegetariano, entonces peleaban entre sí, pero considerando las dos personas frente a ti, incluso si explotas con todas tus fuerzas, es posible que no puedas pelear. Uno de ellos, así que lo soporté. Al mismo tiempo, después de hacer una batalla en mi corazón, suspiré impotente y me comprometí. Dejemos que el marido nos diga dónde se llevaron a esta persona. Al ver que la otra persona estaba de acuerdo, Sabo no se puso demasiado detallado y fue directo al tema, tocándolo de sus brazos. Se sacó una foto y se colocó frente a Mateu. Maeu tomó la foto del escritorio y vio que era un anciano de barba blanca. Su apariencia no tenía nada de especial. Si quieres decir algo diferente, solo puedes decir que el anciano parece ser más enérgico. A Dean Horton, el tipo que solía ser el asistente de Vespunk antes, resultó que lo estabas buscando. Después de todo, es por inteligencia, siempre y cuando aparezcas. Siempre habrá una impresión en tu mente, así que con solo mirar la foto, Mateu reconoce quién es la persona en la foto. ¿Sí? Soy Ardyn Horton. Hace 10 días, recibimos la noticia de que lo atraparon aquí como esclavo hace 5 años y lo encerraron en el patio de recreo de Toby. Así que queremos saber de usted dónde se lleva a cabo la otra fiesta. Las personas que fueron arrestadas aquí hace 5 años, si les preguntas a otros, es posible que no lo sepan, pero yo realmente sé esto. Las noticias del tipo, solo por estas noticias, ¿qué pueden hacer? Dado que el señor Mateu está llamado a hacer cosas, por supuesto que también tenemos talentos. Siempre que el esposo nos ayude a encontrar personas, podemos decir dónde está la persona que mi esposo ha estado buscando. ¿Qué? ¿Sabes dónde está? Rápido. Dime rápido. Fue un espectáculo tranquilo. Mateu, con la cara del empresario adjunto, no pudo calmarse después de escuchar las palabras de Sabo. Saltó directamente del asiento y agarró el cuello de Sabo frente a él, y dijo emocionado. No se preocupe, señor Mateu, definitivamente le contaremos la noticia. Incluso si no nos ayuda, se lo diré. Tome esto. La persona que está buscando ya está del otro lado del teléfono. Esperando. Ante la emoción de Mateu, Sabo no se puso demasiado detallado, y directamente sacó un den den Musi de sus brazos y se lo entregó a Mateu. Mosi. Mosi. Es, Serra. Después de que se conectó la llamada, la voz de Masiu tembló un poco, por temor a que la persona de enfrente no fuera la que estaba buscando. Soy yo. Ese es el hermano mayor. Después de escuchar esta voz, Mateu no pudo evitarlo, las lágrimas brotaron de sus ojos y su cuerpo empeoró aún más. Temblaba de emoción. Ustedes hablan primero, salgamos y esperemos por ustedes. Al ver a Mateu así, Sabo también sabe que no es apropiado que él y Koala se queden aquí, así que toma la iniciativa. Se puso de pie y salió de la habitación con Koala. En cuanto a Sabo y su partida, Mateu no se dio cuenta en absoluto, solo se preocupó por hablar con la chica al otro lado de den den Musi. Sabo solo esperaron afuera por menos de cinco minutos, y la puerta de la habitación se abrió nuevamente. En este momento, Mateu no tenía lágrimas y había una sonrisa que no podía ocultarse en su rostro. Al mismo tiempo, tan pronto como abrió la puerta, se arrodilló directamente frente a Sabo y a ellos. Muchas gracias, salvaste a mi hermana menor. A partir de ahora, mi vida será tuya. Dime si tienes algo. Después de arrodillarse, Mashiu acepta con una sonrisa en su rostro, dijo con un rostro serio, y cuando terminó de hablar, golpearon sus cabezas contra el suelo. Tres veces a Sabo. One Piece Start the War from the Apex capítulo 32. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Solo llévanos para salvar a la gente, no necesitamos tu vida. Sabo y Koala se alejaron apresuradamente antes, de dar un paso adelante para ayudar. Despertó al oponente, negó con la cabeza y dijo. Está bien. Espérame. Mateu levantado no dijo nada, solo asintió con la cabeza con seguridad, luego regresó a la habitación y apartó Boxelf, presioné un botón en la habitación. Dinglinglinglinglinglingling. Sonó una campana, y rápidamente se extendió entre las habitaciones de este patio, y pronto en algunas habitaciones del patio hubo un sonido ahogado, acompañado por el sonido de objetos pesados cayendo al suelo. Después de que todas las voces desaparecieron, más de una docena de personas vestidas de negro salieron de estas habitaciones. No podían ver sus rostros y expresiones debido a la cazadora. Eran solo las manchas de sangre en sus ropas negras. Muestra lo que hicieron hace un momento. Al ver salir a estas personas vestidas de negro, Mateu se sintió satisfecho y asintió, y luego se volvió hacia Satsuma y le dijeron. Es solo para limpiar a algunos de los espías que están allí, Benefactor, por favor. P. Después de terminar de hablar, llevé a los dos de Sabo a través del pasillo del patio, llegué a una habitación muy pequeña, entré y encontré un pasaje hacia abajo. Desde aquí, puedes ir directamente al patio de recreo de Toby, y el Benefactor me seguirá después. Volvieron la cabeza y le explicaron a Sabo esta vez. Después de un tiempo, saltó al canal primero. En el lado del patio de recreo de Toby, aprovechando el caos en la batalla entre Chen Qian y Toby, Lin entró rápidamente al interior del patio de recreo. Aunque el nombre aquí se llama patio de juegos, sigue siendo una casa de comercio de esclavos. Después de que Lin entró, lo vio en el vestíbulo, cerrado con vidrio cilíndrico de todas las formas y colores. El esclavo. Hay hermosas sirenas, gigantes con apariencia distintiva y todo tipo de razas extrañas. De todos modos, tanto si los has visto como si nunca los has visto, los puedes encontrar en este salón. Estos esclavos, encerrados en el cristal, no tienen interés en pelear afuera. Incluso Lin, que irrumpió en el pasillo, no respondió en absoluto, simplemente se sentó allí con los ojos en blanco. Incluso si era sólo una fina capa de vidrio bloqueándolos afuera, no les importaba si tenían la más mínima idea de romper el vidrio. Para estos esclavos que estaban encerrados, aunque Lin era muy insoportable y quería rescatarlos, pensó que Chen Qian había explicado antes, que ahora es el mejor momento para rescatar a la gente. Si te lo pierdes, no sé a dónde llevarán a sus padres. Cuando llegue el momento, incluso si quieren ahorrar, no hay forma. Entonces Lin sólo miró a estos esclavos con algo de lástima, luego volvió la cabeza hacia la parte más profunda del salón. Aunque esta sala es muy grande, debido a las peleas en el exterior, no hay ningún cliente dentro. Aquellos que quieren comprar esclavos aquí han huido aquí desde el comienzo de la batalla. Entonces Lin entró en el vestíbulo, en absoluto, y encontró a la gente del barco de esclavos de Fuenel. Después de todo, estas personas sólo fueron atrapadas por Toby debido al trato entre Gil y Toby. Prometió dejarlos entrar aquí y buscar asilo. Es bastante bueno poder dejarlos entrar. En cuanto a protección, desde el punto de vista de Toby antes, está su presencia aquí, y nadie se atreve a causar problemas aquí, por lo que entrar aquí ya se considera un tipo de protección. Lo que Toby no esperaba era que Chen Qian no se preocupara por él en absoluto. Simplemente no entró y disparó directamente hacia afuera. Incluso quería destruir por completo su patio de recreo, así que no lo hizo. Camino, tomar medidas personalmente contra Chen Qian. Dime, ¿a dónde se llevaron a la gente? Después de descubrir a estos esclavos, Lin se compareció de ver a estos esclavos. Zixin hizo a un lado y corrió hacia ellos rápidamente, y se preguntó el uno al otro con un rostro helado en su hermoso rostro. Me asusté, pensé que era Chen Qian quien entró. Resultó ser tu pequeña. Debido a que la Capitana Gil fue llevada al segundo piso antes, si Toby informó de la situación, sólo Bark y los demás estaban aquí. Después de escuchar las palabras de Lin, se sorprendió, y luego miró rápidamente hacia la espalda de Lin, y descubrió que Chen Qian no entró con él y todavía estaba peleando afuera. Cuando, relajado dijo, al ver la ignorancia de la otra persona sobre sí misma, Lin no dijo mucho. Chen Qian le dijo cuando desembarcó. Si quieres preguntar algo, la otra persona no dice nada. Cuando ves a la otra persona, la ignoras por completo. Parecía que Lin no dijo mucho. Chen Qian le dijo cuando ella desembarcó, si la otra parte no decía nada, los llamaría hasta que tuvieran miedo y luego preguntaría. Esto sería mucho más sencillo. Vida privada. Entonces Lin no explicó nada, sólo un estallido de rayos de luz púrpura se elevó en su mano. Varios de los grupos de esclavos habían participado en arrestarla antes. También en este momento, aparecieron rayos de luz púrpura en el cuerpo. Y cuando Lin agitó su mano hacia arriba, esos esclavos con rayos de luz púrpura en la luz púrpura de la tripulación se separaron de sus cuerpos automáticamente y, al mismo tiempo, también fueron separados de sus cuerpos. Ese vida. Después de que los rayos de luz púrpura dejaron sus cuerpos, sus ojos estaban apagados, todo su cuerpo se secó rápidamente y cayeron al suelo sin hacer ruido. Dime, ¿Dónde está la persona? Después de terminar esto, Lin Zai les preguntó con una cara fría y le preguntó a Valk. Niña, ¿Crees que matar a algunas personas inútiles puede asustarnos? Es tan ingenuo. Aunque Lin hizo un disparo repentino, es cierto que se apartaron de las otras personas, pero cuando vieron que esas personas eran sólo las personas más débiles en su bote, se recuperaron rápidamente, y Valk incluso había sacado el cuchillo largo de su cintura en esta vez. Shua. Valk cortó una barra y voló hacia Lin rápidamente. H.M.P.H. Al ver el corte volando hacia ella, Lin resopló con frialdad y se alejó del corte. Al mismo tiempo, los rayos de luz violeta volvieron a subir y desaparecieron. Suelo. Espere a que Lin aparezca detrás de todos, y los rayos de luz púrpura en su mano están floreciendo, y todas las personas en el barco de esclavos están envueltas en él a la vez. ¿Tú, qué hiciste? Después de ser envuelto por rayos de luz púrpura esta vez, Barker no era tan arrogante como antes, pero estaba un poco asustado. Mirando a Lin, tartamudeó y preguntó. Porque cuando fue envuelto por rayos de luz púrpura, sintió que había algo más en su cuerpo, una sensación de que la vida ya no era la suya de forma espontánea, por lo que de repente le dio miedo ponerse de pie. Privado de la vida. En este momento, Lin no escuchó en absoluto a la otra parte, pero lo hizo de nuevo, los rayos de luz violeta que habían desaparecido antes, del grupo de esclavos nuevamente aparecieron. Luego vi a Lin engancharse ligeramente hacia un miembro de la tripulación del grupo de esfuerzo más cercano a ella. Los rayos de luz púrpura en su cuerpo escaparon de su cuerpo, y al mismo tiempo su vida se escapó. ¿Dime, dónde está la persona? Lin preguntó una vez más a los miembros de la tripulación esclava con una cara fría. Capítulo 33 de One Piece Start the War from the Apex. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Antes, Chen Qiang temía que Lin dudaría, y así sucesivamente cuando comenzó a ser asesinado por el enemigo, por lo que se lo recordó antes de ingresar a la ciudad. Si se siente insoportable cuando lo hace, piénse en lo despiadados y crueles que fueron cuando se arrestaron y mataron a los aldeanos. Mientras piensen en esto, naturalmente no lo harán. Habrá el dicho muestre en misericordia. Lin creyó en las palabras de Chen Qiang. Cuando comenzó a matar, se sentía un poco incómoda, pero siempre pensaba en los aldeanos asesinados cuando se arrestaban para sacarlos. Su pequeña incomodidad fue reprimida, y cuanto más trabajara, menos incomodidad sentiría en su corazón. Entonces, cuando comenzó a masacrar a la tripulación del grupo de esclavos, les preguntó uno por uno. Mientras no lo supiera, o la respuesta fuera lenta, se privaría despiadadamente de sus vidas. Al mismo tiempo, con el uso de habilidades, la vida se ve privada constantemente. Lin también descubrió que esas vidas privadas de sí misma pueden fortalecer su cuerpo y hacerlo más fuerte rápidamente. Cuanto más, Lin en realidad sentía un poco en su corazón como la sensación de controlar la vida de otras personas, y cuanto más mataba, más fuerte se volvía este sentimiento. Incluso cuando llegó a la parte de atrás, Lin no le preguntó a la otra parte en absoluto, y simplemente la mató todo el camino. Yo, dije, por favor déjame ir. Justo después de que Lin mató por completo a los miembros ordinarios de la tripulación que dijeron que había un grupo de esclavos, cuando vía a los cuadros superiores en barque y los demás. Estas personas tampoco pudieron aguantar, se arrodillaron directamente frente a Lin, y luego se inclinaron, rezando a Lin. Hay demasiados de ustedes, solo necesito vivir solo, solo llévenme a buscar a alguien. Con respecto a la súplica de misericordia de estas personas, la expresión en el rostro de Lin no cambió, pero ella simplemente se estiró. Desafiando la mano de los rayos de luz púrpura, dijo sin comprender. Entre los que estaban arrodillados, Valk fue el más decisivo. Después de escuchar las palabras de Lin, una mirada severa brilló en sus ojos suplicantes y luego se puso de pie sin la menor vacilación. Al mismo tiempo, el cuchillo largo que tenía en la mano se balanceó rápidamente y, antes de que los otros cuatro no hubieran reaccionado, les cortaron el cuello. Ahora soy el único que queda, por favor déjame ir, te llevaré a encontrar a alguien. Rápidamente estoy resolviendo las cuatro personas que me rodean. Más tarde, rápidamente se arrodilló frente a Lin, temblando por todo su cuerpo y suplicando a Lin, guíe el camino. Por lo que hizo Valker, la expresión en el rostro de Lin permaneció sin cambios, solo un ligero gancho, el púrpura en los cuatro. Los rayos de luz volaron hacia sus manos, y luego apartaron sus manos. Miró a Valk que estaba arrodillado frente a él y dijo, ¿Sí? Gracias, mi señor, por pasar por alto al villano, yo lideraré el camino ahora. Después de escuchar las palabras de Lin, Valk se levantó rápidamente del suelo, sin atreverse a ir y echar un vistazo a Lin, simplemente bajó la cabeza y comenzó a liderar el camino. ¡Qué hermana más aterradora! ¡Genial! Es realmente aterrador. Mató a docenas de personas en solo dos o tres minutos sin pestañear. Justo cuando Valker condujo a Lin a la entrada de una escalera hacia abajo, un grupo de personas bajó repentinamente desde arriba, bloqueando su dirección. De pie frente a estas personas hay dos hombres altos. Estas dos personas miden más de dos metros de altura. Todos llevan un manto negro. Una persona sostiene una manzana en su mano, y cada uno se preocupa por sus propios asuntos, mientras que el otro estaba con un cigarro, colgando de la comisura de la boca, con la mano en la espada en la cintura, mirando a Lin con una expresión de asombro. Expresión solemne. Mi señor, ¡ayuda! Al ver la apariencia de los dos, Valker, quien antes era muy obediente, rápidamente levantó la cabeza y corrió frente a ellos dos, hacia ellos, dijo suplicante. Para los cambios frente a él, la expresión en el rostro de Lin se mantuvo sin cambios, excepto que los rayos de luz en su mano aparecieron nuevamente, y ella sacudió a Valk lejos. Tortura. La persona que acababa de correr hacia Valk, que apareció de repente frente a las dos personas aquí, una vez más apareció fuertes rayos de luz púrpura, y rápidamente se volvió Valk que se envolvió en él. Los rayos de luz en la capa más externa, se convirtieron rápidamente en un pequeño cuchillo, y rápidamente cortaron el cuerpo de Valk. Una tras otra aparecieron heridas en el cuerpo de Valk. Ah. El fuerte dolor hizo que Valker cayera al suelo de dolor, rodando y gritando constantemente. Las dos personas que acaban de aparecer, dispararon cuando Valker cayó al suelo de dolor. Por supuesto, no estaban tratando de rescatar a Valker, sino justo cuando Lin estaba lidiando con Valker. La brecha en la contratación también es el mejor momento para actuar. Como dos combatientes experimentados, por supuesto, no perderán esta oportunidad. Shua. El hombre con el cuchillo antes brilló frente a Lin, y al mismo tiempo brilló una brillante luz de hoja. El otro hombre tampoco lo miró, rápidamente mordió la manzana que tenía en la mano y se quedó allí, golpeando a Lin donde estaba. Después de que el puño fue golpeado, rápidamente se hizo más grande. Cuando estaba cerca de Lin, ya era más grande que la altura de Lin, y estaba impreso directamente en el cuerpo de Lin. Ante tal ataque, Lin no se movió en absoluto, pero los rayos de luz púrpura en su cuerpo estallaron en la siguiente tormenta. Los rayos de luz violeta no atacaron a las dos personas que luchaban contra ella. Los que están detrás de los dos, bloquean la entrada. Entonces, cuando los dos atacaron a Lin, Lin ya había firmado un contrato con las personas detrás de ellos. Después de que el ataque cayó sobre Lin, a algunas de esas personas se les abrió la cintura de repente y se partió por la mitad, y la otra parecía haber sido golpeada por algo y convertida en un desastre. Y Lin, que estaba bajo ataque desde el frente, no hizo nada. Se quedó allí intacta, rápidamente tomó un cuchillo largo de la misma altura que el suyo del suelo y lo apuntó al enorme puño que tenía frente a ella. Picado. Debido a la actitud física de Chen Qian, las habilidades físicas de Lin también son mucho más fuertes. Cuando pelea con los dos, aunque a menudo es cortada y golpeada, debido a la falta de experiencia en combate, todo el daño se transfirió a las personas detrás de él por el contrato. Entonces, en esta batalla, Lin no sólo no resultó herida, sino que debido a la muerte de esos contratistas, ella absorbió más fuerza vital, lo que fortaleció su cuerpo. Las dos personas que lucharon contra ella no tuvieron tanta suerte. En el caso de la defensa completa de Lin, aunque hay razones para la falta de experiencia en combate, les hicieron poco daño, pero las lesiones en su cuerpo están aumentando y no hay forma de recuperarse. Hasta que los chicos que fueron contratados por Lin, todos murieron. Estas dos personas tenían heridas grandes y pequeñas por todas partes, la sangre emanaba constantemente de las heridas, y los rostros de las dos personas también lo estaban por la gran cantidad de heridas. Su pérdida de sangre palideció. Pero tengo que decir que el cuerpo personal en Piratekin es realmente fuerte. Aún así, la fuerza de batalla de los dos todavía no se ve demasiado afectada, y todavía están luchando contra Lin vigorosamente. One Piece Start the War from the Apex capítulo 34. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de una batalla tan larga, Lin realmente descubrió que las dos personas que lucharon contra ella eran más fuertes que ella en el trimestre anterior, pero en la batalla en este palacio, por el contrario, es imposible soltar completamente las manos y pies. Al contrario, ella no tiene restricciones tan grandes. Desde el comienzo de la batalla hasta el presente, ha estado luchando con todas sus fuerzas y simplemente no se preocupa por su entorno. Entonces no es que después de que hayan muerto todas las personas que firmaron el contrato, ella será reprimida y golpeada, de modo que apenas pueda tener cierta resistencia. Generalmente, Lin elegirá soportar algunas heridas pequeñas y así sucesivamente ella misma. Solo cuando las lesiones en su cuerpo ya sean tan grandes que afecten la batalla, una parte de las lesiones se asignará al cuerpo de Chen Qian y dejará que Chen Qian la ayude a soportarlo. Después de todo, también sabe que la persona a la que se enfrenta Chen Qian ahora es mucho más fuerte que las dos que tiene delante. Si no tiene cuidado, puede fallar. Entonces, para no afectar la pelea del oponente, ella siempre es fuerte. Mide lo que llevas. Después de otros 10 minutos de lucha, el suelo del palacio no pudo soportar la batalla y se derrumbó, lo que provocó directamente que su campo de batalla se moviera un piso por encima del suelo y llegara al sótano. Además, después de bajar, puede deberse a que el palacio fue destruido por la batalla. Una vez finalizada la batalla, estas dos personas pueden ser castigadas con algún doloroso castigo. Después de bajar al piso del sótano, los dos soltaron completamente sus grilletes y atacaron mucho más ferozmente. La mirada en los ojos de Lin cambió de burla al principio a enojo. Este repentino cambio de ritmo de lucha hizo que Lin casi no pudiera resistir y sus heridas aumentaban rápidamente. Pen. Justo cuando Lin estaba a punto de ser golpeada accidentalmente por el puño agrandado, una mano negra apareció en forma de garra frente a él, bloqueando el puño del oponente. Por otro lado, la batalla entre Chen Qian y Toby también se acerca a una etapa candente en este momento. Cuando comenzó su batalla, toda la burocracia del mercado de esclavos se redujo a una parte de su campo de batalla. Después de tanto tiempo de batalla, toda la plaza se ha convertido en hoyos y hoyos. Apariencia plana. En este momento, Chen Qian ya era una sangre teñida por su propia sangre. Se veía muy miserable. Por supuesto, su oponente Toby no es mucho mejor. El precioso traje de gemas anterior ha sido cortado en pedazos por Chen Qian, arrancado por él mismo y tirado a un lado. También hubo algunas puñaladas grandes y pequeñas en el cuerpo musculoso. Jeje. El llamado emperador clandestino también es solo esto, morirás si esto continúa. Cuando la voz de Chen Qian cayó, se convirtió en un tigre de sangre nuevamente hacia él. Corrió hacia él. Gema muy venenosa. ¿Perderás? ¿Quién dijo que solo tú puedes recuperarte de la lesión? Escuché las palabras de Chen Qian, Toby una gema de color verde oscuro apareció nuevamente en su mano, explotó cuando Chen Qian se acercó aquí, obligó a Chen Qian a retroceder, y luego Toby dijo con desdén. La voz cayó y una gema verde apareció de nuevo en su mano, pero esta gema era completamente diferente a las de color verde oscuro antes. Las gemas que aparecieron esta vez fueron obviamente mucho más brillantes y, al mismo tiempo, también hay un fuerte aura de vida. Sin dudarlo, aplastó directamente la gema en su mano, y luego brotó una poderosa energía vital, que rápidamente envolvió a toda su persona en ella, y las lesiones en su cuerpo también fueron causadas por esta energía vital. Bajo la inyección, se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. No muerto Chen Qian, tengo que admitir que eres realmente fuerte. ¿Has olvidado una cosa? Esta es mi ciudad. Luchando en mi ciudad, desde el principio soy invencible. Mirando a lo lejos, mirando solemnemente a su propio Chen Qian, Toby también se rió, y los rayos de luz en su mano están presentes, pero esto las gemas que aparecieron en sus manos esta vez no eran de ningún color que apareciera en batallas anteriores. Es una gema negra que nunca ha aparecido antes. No es bueno. Cuando las gemas negras aparecieron de inmediato, apareció una fuerte sensación de crisis. Chen Qian se dio cuenta de inmediato de que no era bueno y avanzó con un cuchillo afilado. La ráfaga de viento apareció, alejando el verde venenoso del lado de Toby, y Chen Qian lo siguió de cerca, y rápidamente corrió hacia el lado de Toby, cortando directamente al pecho de Toby. Solo antes de que esta espada de Chen Qian hubiera cortado a alguien, Toby aplastó la gema negra en su mano por adelantado. Se acerca la noche oscura. Cuando las gemas fueron aplastadas, toda la ciudad se oscureció a la vez. Todos los topacios que originalmente brillaban sobre la cueva están todos atenuados al mismo tiempo, lo que hace que toda la ciudad sea repentinamente invisible. Al mismo tiempo, cuando los ojos de Chen Qian se sintieron incómodos con las joyas en la parte superior de la cueva, un círculo de rayos de luz negros lo envolvió a él y a Chen Qian en los rayos de luz negros. Luz adentro. Gem Space. Después de que los rayos de luz negros se tragaron a sí mismo y a Chen Qian juntos, los rayos de luz de toda la ciudad se recuperaron nuevamente. Tanto Chen Qian como Toby sobre el cuadrado desaparecieron, solo una enorme gema negra se detuvo en el cuadrado. Todos estos cambios son demasiado rápidos. Antes de que Chen Qian pudiera reaccionar, ya estaba tragado. Chen Qian tragado por el negro, el mundo entero era completamente negro a la vez. Incluso si pone su mano frente a sus ojos, no puede ver sus dedos en absoluto. El cuchillo corta el cuerpo carnoso, el corazón corta el alma. Con sangre como el ojo, mira a través de la niebla. Aunque todo esto es muy extraño, Chen Qian no tiene nada de pánico, porque aunque sus ojos no pueden ver aquí, su sentimiento sigue ahí, y es obvio que puede sentir que hay una persona poderosa frente a él mirando esto, por lo que no dudó en usarlo directamente con sangre. Un toque de su mano en sus ojos, los rayos de luz sangrientos se extendieron sobre ambos ojos. Los rayos de luz color sangre aparecieron en ambos ojos, y la situación en todo el espacio se restableció nuevamente, pero estaba manchada con una capa de sangre, que se veía muy extraña. Es decir, una vez restaurada su visión, Chen Qian sabe dónde está ahora. Vi a Chen Qian y Toby en este momento. Estaban fuera de una gema, especialmente alrededor de Chen Qian. Había gemas de varios tamaños y colores, girando a su lado, mientras Chen Qian se moviera un poco, se encontraría con estas gemas. ¿Qué pasa si puedo verlo? En mi espacio de gemas, soy un dios, y nadie aquí puede ir en contra de mi voluntad. Originalmente en el costado, Toby, que estaba listo para apreciar la actuación de pánico de Chen Qian, no esperaba a Chen Qian, pero se confundió de inmediato cuando entró aquí. Se recuperó rápidamente. Al mismo tiempo, recuperó su visión con la ayuda de los extraños rayos de luz escarlata. Pero aunque algo sorprendido, Chen Qian es poderoso, pero todavía tiene confianza en sus habilidades. Privado. One Piece Start the War From The Apex Capítulo 35. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Toby señaló hacia el lugar donde estaba Chen Qian, inumerables manos aparecieron repentinamente en el espacio oscuro y se insertaron en el cuerpo de Chen Qian como si nada. Cuando estas manos se insertaron en su cuerpo, Chen Qian sintió inmediatamente una fuerza poderosa que se extendía por todo su cuerpo, y la sangre y los huesos de su cuerpo parecieron ser atrapados repentinamente por algo. La fuerza fue sólo un ligero tirón. Los huesos de Chen Qian dentro del cuerpo se separaron de los músculos de su cuerpo. Durante un tiempo, Chen Qian explotó numerosos disparos desde su cuerpo. La sangre manchó el lugar donde estaba parado. Al mismo tiempo, a medida que continuaba la fuerza, el esqueleto de Chen Qian fue arrancado directamente del cuerpo, luciendo muy sangriento y violento. Gemas muy venenosas. Mientras Chen Qian todavía sufría la separación de sus huesos de su cuerpo, esas gemas de color verde oscuro que originalmente habían volado alrededor de Chen Qian explotaron una tras otra, y el fuerte gas venenoso envolvió directamente a toda la persona de Chen Qian. No muerto Chen Qian, veo cómo escapas esta vez. Al ver a Chen Qian envuelto en el gas venenoso que hizo, Toby estaba muy satisfecho y asintió. Dije que eres estúpido. Me sacaste todos los huesos y los órganos de mi cuerpo se rompieron durante este periodo. No hay vínculo entre los órganos y los nervios. ¿Qué me hacen los venenos? Significado. Justo cuando Toby estaba a punto de dispersar el gas venenoso y mirar la apariencia miserable de Chen Qian, la voz ronca de Chen Qian salió repentinamente del gas venenoso. A medida que el gas venenoso se disipó lentamente, la situación en el interior quedó expuesta. En este momento, el cuerpo de Chen Qian desapareció por completo bajo la enorme corrosividad del gas venenoso, y sólo quedaba un charco de carne podrida allí. Y lo que hizo el sonido antes fue el esqueleto previamente despojado de Chen Qian. El caneo sobre el esqueleto arde con llamas escarlatas, sostiene un cuchillo largo color sangre en su mano, y la cadena de hierro en el esqueleto también está manchada con una capa de color rojo sangre, paso a paso hacia el soporte que camina. Y a cada paso que daba, recuperaba un poco de carne y sangre, pero bajo la acción del gas venenoso, esta carne y sangre rápidamente se necrotizaban y caían de los huesos. Crash Band. Sin darle tiempo a Toby para reaccionar ante su sorpresa, la mano izquierda de Chen Qian agarró la cadena de hierro de su cuerpo. Hubo un ligero temblor, un sonido de cadenas de hierro chocando, y voló rápidamente hacia la posición de Toby. Y el esqueleto Chen Qian no se quedó quieto. Aplicó fuerza directamente en el charco de sangre que dejó atrás, y toda la persona corrió hacia el lugar donde estaba Toby. Cuando pisó el charco de sangre, la sangre también fue arrastrada, y rápidamente sobrecargó los huesos de Chen Qian y se estrelló contra le Toby con él. Era principalmente la escena del hueso de Chen Qian caminando en este momento. Fue tan impactante que no reaccionó hasta que Chen Qian corrió frente a él. Desafortunadamente, era un poco tarde en este momento, porque la cadena de hierro Kairosaki disparada por Chen Qian ya se había enredado con él, por lo que cuando Chen Qian se acercó a él, levantó el cuchillo y lo cortó. En ese momento, se topó con Kairosaki por todo el cuerpo y estaba en un estado de debilidad general, por lo que era simplemente imposible evitar la espada de Chen Qian. Shua. La luz de la hoja de color rojo sangre se deslizó a través del espacio de tono negro, cortando directamente a Toby por la mitad frente a él. Pen pen pen. Justo cuando Toby fue cortado por la mitad por Chen Qian, las gemas verde esmeralda en el espacio explotaron, apareció una poderosa energía vital, cubriendo instantáneamente el cuerpo de Toby que había sido cortado por la mitad, recuperando sus heridas. Con la ayuda de Chen Qian, esta espada para cortarla, no hubo tiempo para reclutar, aterrizó rápidamente en el esqueleto de Chen Qian, expulsó su cuerpo y esperó a que se pusiera de pie la próxima vez. En ese momento, ya se había abierto una cierta distancia de Chen Qian. Esta habilidad de recuperación es realmente problemática. Pero como puedo cortarte una vez, habrá una segunda vez. Por primera vez, Chen Qian sintió que esta capacidad de recuperación rápida era tan difícil, pero no quiere pensar en eso. Es mejor que la capacidad de recuperación, quien puede ser mejor que él. Pero después de quejarse un poco, Chen Qian volvió a levantar el cuchillo y corrió hacia Toby. Es realmente un monstruo, el tonto te acompañará a jugar. Toby, que se puso de pie aquí nuevamente, también se quedó sin palabras para quejarse de la habilidad de Chen Qian. Después de todo, fue golpeado. Los esqueletos, esto es como nada, se precipitaron frente a él y se cortaron a sí mismo. Aunque también tiene una gran capacidad de recuperación, sabe lo suyo, su capacidad de recuperación tiene su límite, y cuando su fuerza física se agota, no puede recuperarse de su lesión. En ese momento, definitivamente moriría. En cuanto a la capacidad de recuperación de Chen Qian, Toby dijo que no podía ver el límite de la otra parte en absoluto. Después de todo, se han convertido en esqueletos y aún pueden cortarse vivos y sanos. Esto es algo que sólo se puede hacer con una gran capacidad de recuperación. Si esto continúa, debe ser usted mismo. No es que no tenga confianza en mí mismo, sino que la otra parte es demasiado pervertida. Incluso si saca su estilo de caja baja más tarde, es posible que no pueda lidiar con la otra parte. En este caso, es mejor ejecutar primero. Ve y notifica a las personas que están por encima de ti para que vengan y te apoyen. Cuando vio a Chen Qian corriendo hacia él por segunda vez, no dudó en darse la vuelta, se convirtió en rayos de luz negros y desapareció en este espacio. Es tan malo que escapé así. ¿Todavía se llama emperador clandestino? Realmente insulta el término emperador. Chen Qian se apresuró a acercarse y vio a Toby convertirse en una luz negra y huir aquí, lo que hizo que Chen Qian desdeñara mucho el curvarse el labio, y luego se quedó allí y esperó a que su cuerpo se recuperara. Aunque estaba en un estado óseo, también tenía cierta fuerza de batalla, pero estaba relativamente comparado con la fuerza de batalla del cuerpo de Fleshy, aún es mucho peor. Antes de poder cortar al oponente por la mitad con un solo cuchillo, solo se logró mediante la cooperación de la sangre que había dejado en el suelo antes. Ahora él va a salir, y todavía no sabe lo que está pasando afuera, por si acaso el oponente no debe huir, sino prepararse para emboscarse afuera. Así que todavía tienes que recuperar tu cuerpo antes de salir, lo cual es más seguro. El tigre se rompe. Pronto, solo dos minutos, Chen Qian era originalmente un cuerpo de esqueleto, y durante este tiempo recuperó rápidamente su apariencia original. Caminando de regreso al lugar donde estaba antes, recogiendo los pantalones que acababan de caer al suelo, Chen Qian apuñaló su pecho horizontalmente, apareció un enorme tigre de color sangre y golpeó directamente la pared de la frente de este espacio de gemas. Auge. Una enorme onda de choque emergió de las gemas negras de la plaza. A excepción del Palacio de Oro y Jade en glorioso esplendor, los otros edificios de la primera fila estaban todos en esta enorme onda de choque, colapsó directamente. ¡Cacha! Justo después de la onda de choque, la enorme gema negra comenzó a agrietarse centímetro a centímetro, y finalmente la gema agrietada se convirtió en un pequeño humo negro y desapareció por completo. En la plaza llena de baches, Chen Qian se quedó solo con una cadena envuelta alrededor de su cuerpo, de pie con un cuchillo en una mano en el lugar donde se encontraba originalmente la gema. En cuanto a Toby, que salió antes, escapó aquí con la ayuda de las gemas amarillas de la ciudad, y ahora no sabe a dónde huyó. One Piece Start the War from the Apex capítulo 36. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Y aquí, justo cuando Lynn casi se lastima la segunda vez, una mano apareció de repente frente a ella, bloqueando el enorme puño. El visitante vestía uniforme de caballero, con sombrero de caballero en la cabeza y sostenía una pipa de hierro en la mano. Fueron Sabo y los demás los que fueron aquí para salvar a la gente. Como caballero, se puede ver que dos hombres grandes no deben intimidar a una niña tan joven. Después de bloquear el ataque del oponente, la garra del dragón en la mano de Sabo se encogió y agarró directamente. Pescó al oponente, y luego directamente le dio al oponente un lanzamiento de hombro y cayó sobre la barandilla de hierro junto a él. ¿Eres quién? El otro portador del cuchillo, al ver a su compañero que apareció de repente, lo derribó al suelo con un solo movimiento y lo sostuvo solemnemente. Apretó el cuchillo en su mano. No preguntes, solo soy una persona que pasó por aquí y no pudo entenderte. La boca de Sabo sonrió levemente y su cuerpo desapareció en su lugar, después de aparecer nuevamente. Se acercó al hombre del cuchillo. Puñetazo de garra de dragón. Sabo, que acaba de aparecer, no le dio al oponente la oportunidad de reaccionar y directamente extendió su mano. A quien volvió su mano y atacó a la persona. Oposición del corazón. Solo escuchando el sonido del putki, la mano de Sabo atravesó el cuerpo del oponente y agarró su corazón directamente. Oh, realmente fuerte. En el proceso, esta persona solo llegó a dejar tal oración porque el corazón le dejó su cuerpo, y sus ojos cayeron al suelo sin comprender. La persona que acaba de ser expulsada por Sabo, al ver a su compañero, es golpeada directamente por la otra parte en segundos, como se atreve a quedarse aquí, levantarse del suelo, darse la vuelta y querer escapar, tan pronto como él se dio la vuelta, un tubo de acero oscuro lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente directamente. Dije, Sabo, ¿quieres correr tan rápido? ¿No sabes cómo proteger el objetivo de la misión? Después de que el hombre se desmayó, apareció una mujer con cabello amarillo dorado. Estaba allí, y agitó la pipa de acero en su mano, hablando con Sabo sin palabras. El visitante es Koala, que vino aquí con Sabo para salvar a la gente. En ese momento, detrás de ella, siguieron su objetivo esta vez, un anciano de aspecto ordinario, y se unieron para salvar a Mateu. ¿Eres quién? En este momento, Sabo apareció de repente y resolvió el shock de las dos personas que habían estado peleando con él durante mucho tiempo. Lin preguntó nerviosamente. No se pongan nerviosos, pertenecemos al ejército revolucionario. Acabamos de pasar por aquí y vimos a dos hombres grandes intimidando a una cuñada pequeña Liang. Algunos de ellos no podían verlo, así que nos ofrecimos a ayudar. Sabo. No dije eso, no nos digas nuestra identidad afuera. Está bien. Está bien. Entendido. Por cierto, hermana Liang, ¿viste dónde está el no muerto Chen Qiang? ¿Eh? Después de que Sabo respondió a Koala de manera muy superficial, pareció que algo le vino a la mente de repente, miró hacia Lin Lin y preguntó. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer con Chen Qiang? Originalmente, debido a que los dos se autodestruyen sus identidades y los ayudaron a decidir en contra de sus oponentes, han relajado algunos guardias. Lin, cuando escuchó a la otra parte preguntar por Chen Qiang, tomó el cuchillo largo en su mano y miró a varias personas con vigilancia. No te pongas nerviosa, Lin, no son enemigos. Lágrima. Cuando Lin estaba en guardia y listo para actuar en cualquier momento, la voz de Chen Qiang apareció de repente, y acompañada por la voz de Chen Qiang, también hubo un sonido de ropa rasgada. Todos miraron hacia el lugar donde apareció el sonido, pero encontraron que allí, sin la silueta de Chen Qiang, solo Mashi buscó su cuerpo en pánico. Después de todo, la voz acaba de salir de su cuerpo, ¿cómo puede esto no asustarlo? Míralo. Aquí. Al ver a todos alrededor de Mashi, tratando de encontrar a Chen Qiang, que acababa de hacer un sonido, la voz era un poco más atmosférica nuevamente. Recuérdeles a todos que digan. Debido a que todos se acercaron mucho esta vez, finalmente descubrí dónde estaba la persona que acaba de hablar. Vi a Chen Qiang, que era solo del tamaño de un dedo con un paño negro alrededor, de pie sobre la cabeza de Mateo en este momento, saludando a los demás. ¿No muerto Chen Qiang? ¡Qué pequeño! Es tan diferente de lo que viste en la pantalla. Sabo se sorprendió un poco cuando Chen Qiang apareció en el escenario de esta manera. Empuje el pequeño cuerpo de Chen Qiang con su dedo y dijo, solo soy un avatar, el cuerpo es, oye, no me tires de la ropa, dije Sabo, ¿cómo es que ustedes tres hermanos son tan graciosos? ¿No pueden hablar más en serio? P. Mientras Chen Qiang se preparaba para explicar su situación, Sabo ya había agarrado a Chen Qiang en su mano y estaba a punto de arrancar la tela negra de su cuerpo para estudiarla. Indefenso, Chen Qiang solo tenía una patada en la mano y luego saltó de su mano al hombro de Lin, que también estaba aquí en este momento. ¿Eh? ¿Me conoces? ¿Sabes que Luffy y yo somos hermanos? Es increíble. Qué insatisfacción con Chen Qiang saltando lejos de sus manos, Sabo en absoluto, era solo una lástima en su rostro, pero inmediatamente escuchó de la boca de Chen Qiang que la otra parte lo llamó por su nombre, y su relación con Luffy, y miró en Chen Qiang en estado de shock. Aunque me elogías por ser genial, todavía estoy muy feliz, pero hablamos de negocios ahora. Mi avatar no durará mucho. Salvaste a Ace y Luffy. Ellos son sus benefactores, es decir, mi benefactor. Vamos. ¿Qué es? Mientras pueda hacerlo, definitivamente ayudaré. Cuando se trata de negocios, la cara de Sabo es obviamente más seria. Quiero que ayudes a Lin a encontrar a sus aldeanos encerrados aquí y rescatarlos. Y sacarlos de aquí a un lugar seguro. Pase al hombro de Lin Om Chen Qiang, después de organizar el lenguaje, dijo lo que necesitaba ayuda de la otra parte. No hay problema, rescatar esclavos es lo que está haciendo nuestro ejército revolucionario, pero esta vez tenemos menos gente, así que no hay una operación a gran escala. Ya que ahora nos estás pidiendo ayuda, entonces voy a salvar a algunas personas. Después de escuchar las palabras de Chen Qiang, Sabo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Lin te escuchó. Solo síguelo más tarde, y él te ayudará a salvar a tu gente. Cuando vi a Sabo, prometí ayudar, Chen Qiang satisfecho asintió y luego le dijo a Lin. ¿Tú qué tal? Obviamente, Lin escuchó otros significados de las palabras de Chen Qiang y rápidamente le preguntó a Chen Qiang. Yo. Por supuesto que hice lo que quería hacer. Cuando vine antes, te dije que destruiría por completo este sucio lugar. Nunca miento. Chen Qiang le dijo a Lin con una sonrisa. Pero. Está bien. Sé de lo que te preocupas. Con mi habilidad y fuerza, en este mundo, a menos que yo quiera, nadie puede matarme. Interrumpiendo a Lin, Chen Qiang dijo con confianza. Está bien, la energía psíquica de mi avatar se agotará. Entonces sigue a Sabo y a los demás, te ayudarán a rescatar a todos. Después de explicar las últimas cosas, el avatar de Chen Qiang cayó sobre los hombros de Lin con los ojos en blanco, rápidamente se convirtió en un dedo y se separó de los hombros de Lin, queriendo volar de regreso a donde estaba su cuerpo. Solo estaba volando, pero Lin lo agarró y lo puso en el bolsillo de su ropa. One Piece Start the War from the Apex capítulo 37. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Lin. ¿Verdad? ¿Dónde están encerrados a tus padres? Los salvaremos ahora. El pequeño que vio a Chen Qiang Man, desapareció sobre los hombros de Lin. Después de que Sabo arregló su ropa para parecer más caballero, le preguntó a Lin de nuevo. Bien. Le pediré a alguien que nos lleve allí. Dado que Chen Qiang dijo que se puede confiar en las personas frente a él, Lin todavía confía en Chen Qiang, la persona que la rescató. Así que también perdieron su vigilancia previa por Sabo. Los rayos de luz púrpura en su mano aparecieron, y saludó levemente hacia las ruinas del otro lado. Un hombre avergonzado apareció allí, y al mismo tiempo, rayos de luz púrpura lo iluminaron. Este hombre estaba en la batalla anterior, Lin tuvo mucho cuidado de evitarlo, por lo que aún no está muerto, solo se desmayó. Tortura. Los rayos de luz púrpura en el cuerpo de Bark una vez más formaron un cuchillo corto, que comenzó a cortar su cuerpo con un solo cuchillo. ¡Ah, detente! Por favor detente. Moriré si no te detienes. Valque, que acaba de desmayarse pronto, en el enorme me desperté con dolor, y allí empezó a gritar pidiendo piedad. ¡Levántate! ¡Abre el camino! Cuando la otra parte se despertó, Lin también se detuvo. Después de todo, ella no quería la vida de la otra parte, solo quería despertarlo. Entonces todavía hay un sentido de medida en la mano. ¡Bien bien bien! Barker, quien se levantó del suelo, asintió rápidamente después de escuchar la voz de Lin, y rápidamente comenzó a liderar el camino. Aunque estaba muy desconcertado sobre quiénes eran estas nuevas personas y cuando llegaron, como una persona cuya vida está en manos del oponente, incluso si tiene curiosidad, no se atreve a reconocerlo en absoluto. Con la guía de Valque y la escolta de Sabo, se movían muy rápido, y Valque los llevó al lugar donde estaba encarcelado el esclavo recién comprado. En el camino a seguir, no me encontré con los guardias de Warden en este piso. Fue sólo que cuando aparecieron estos guardias, Sabo, quien fue el primero en encontrarlos, se desmayó y se desmayó. Tío cabro, tía Yosaku, estás bien. Estoy aquí para salvarte. Viniendo aquí pronto, Lin pronto encontré a las personas que estaban confinadas en las cercanías, corrí, se paró fuera de la barandilla y les grité a las personas que estaban adentro. Lin. Desde que tu hijo se escapó, ¿por qué sigues aquí? ¿No sabes que este es un gran lugar para los personajes? Escuché que ese tipo está matando sin pestañear, date prisa. Corre, déjanos en paz, si son encontrados, definitivamente te atraparán. Cuando llegue el momento, no podrás correr. Las personas que vieron a Lin aparecer aquí se sorprendieron al principio, pero inmediatamente pensaron en las amenazas que los guardias les habían hecho después de que los encerraron aquí, y rápidamente persuadieron a Lin de que se fuera de aquí rápidamente en voz baja. Todos los que están bien. Conocí a un amigo que era muy fuerte y detuvo a la persona en tu boca, así que ahora no estamos en peligro. Escuchen esto la gente, ahora que todavía está en una celda, todavía se preocupa por sí mismo, lo que hace que Lin se conmueva aún más, y les explicó rápidamente. Llave. Cuando se dio la vuelta y miró a Barker, el rostro de Lin estaba realmente frío, y le tendió la mano directamente. ¿No tengo las llaves? Le hemos vendido estos esclavos a Toby. Las esposas y los collares de sus cuellos también han sido reemplazados por los que él mismo hizo. Yo tampoco tengo las llaves. Es inútil retenerte. Por favor no. Escuché a Lin cuando dijo que era un inútil, Barker rápidamente se arrodilló en el suelo, y cuando le suplicó a Lin que tuviera misericordia, sin esperar a que terminara, los rayos de luz púrpura sobre él le quitaron toda la fuerza vital de su cuerpo. Chen Qiang tiene razón. Si te ignoras ahora, entonces puedes permitir que más lugares, como nuestra aldea, sean destruidos en el futuro, y todos serán vendidos como esclavos, por lo que es mejor que esa persona muera. Ante la súplica de Barker por misericordia, Lin se mostró completamente indiferente, pero después de absorber toda la fuerza vital del oponente, pateó el cuerpo del oponente con una patada, dijo fríamente. Eso es bueno, estos traficantes de esclavos están condenados. Después de escuchar las palabras de Lin, Koala a un lado asintió con la cabeza, y luego se acercó a Lin y continuó. Está bien, salvamos gente antes. En ese momento, copié la clave de Toby aquí, pensando que la clave no es un acandado especial, todavía podemos abrirlo. Gracias. Lin agradeció a Koala. Justo cuando Lin y los demás estaban salvando personas, la batalla del lado de Chen Qiang acababa de terminar. Estaba solo en medio de la plaza, con los ojos cerrados y no sabía lo que estaba pensando. Pronto, cuando los ojos de Chen Qiang se abrieron nuevamente, apareció una mirada loca en su rostro y saltó hacia el segundo piso del patio de recreo de Toby con una sonrisa maliciosa. A ella. No esperaba ver a un viejo conocido aquí. Salté al espacio en el segundo piso y lo vi aquí. Tuve mucho cuidado en el hueco. Ubicación, dijo la Capitana Gil, que verificó la situación afuera, a la otra parte. Tú, tú, no vienes aquí. Gil no pudo reír cuando vio aparecer a Chen Qiang, solo un jin retrocedió con miedo. Hazle una pregunta, si obtienes la respuesta correcta, no puedo matarte. ¿Qué, cuál es el problema? ¿Estás familiarizado con este lugar? Chen Qiang sonrió e hizo su propia pregunta. ¿Eh? Al escuchar esta pregunta, la Capitana Gil estaba obviamente un poco atónita. No tenía idea de por qué preguntaba Chen Qiang. Parece que no lo sé. Chen Qiang negó con la cabeza impotente, levantó el pie, dio un paso hacia adelante y se acercó directamente a Gil. La luz de la hoja brilló. Sin embargo, Gil fue cortada directamente en dos secciones. Es realmente problemático encontrarlo yo solo. Al mirar el cadáver caído y el espacioso segundo piso, Chen Qiang estaba un poco indefenso. Él negó con la cabeza, se sacudió la sangre fresca en el cuchillo largo y continuó caminando hacia las profundidades de la segunda capa con esta sonrisa. Justo después de la batalla, Toby se escapó, Chen Qiang se paró en el medio de la plaza, pensando en qué debería hacer y qué hacer para destruir por completo la ciudad. Después de todo, Chen Qiang no es un idiota. Como dijo que quería destruir este lugar, definitivamente lo haría. Esto no se debe a que Chen Qiang repentinamente, santa madre, sino a esos esclavos, Chen Qiang vio que el verdadero dolor es mayor que la muerte, y qué tipo de desesperación han experimentado que los hará incluso un rastro de dolor desesperado desapareció de la expresión. En sus ojos, dejando solo el mismo entumecimiento. ¿Qué tipo de experiencia es? La persona que estaba viva obviamente está viva, pero no está tan bien como muerta. ¿Qué tipo de experiencia es? Aquellos que originalmente eran ordinarios, todos los días viviendo sus pequeñas vidas con tranquilidad, se han vuelto así. Es este mundo. El mundo entero está decaído. Chen Qiang cree que debería hacer algo por estas personas. Esta no es la santa madre Chen Qiang, sino como una persona que vive al menos en la superficie. En un mundo donde las personas son iguales. Si no ha visto la miseria de estos esclavos antes, entonces Chen Qiang todavía puede considerarse inexistente, pero ahora que lo ha visto, Chen Qiang también es imposible de ignorar. Entonces, Chen Qiang estaba preparado para hacer algo antes. Aunque su poder por sí solo era limitado, era imposible salvar a toda la ciudad. Tal cosa, incluso si Chen Qiang quisiera hacerlo, no podría hacerlo. Pero Chen Qiang puede darles una esperanza, la esperanza de liberarse de su destino. 1.1 piece start the war from the apex capítulo 38. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Joven. Es bueno entender un bajo perfil, pero hay algunas cosas que están destinadas a ser discretas. Cuando eres joven, no haces algo arrogante y arrogante, pero perderás la diversión de los recuerdos en el futuro. En la vida pasada, Chen Qiang vio una frase así en internet. En ese momento, Chen Qiang todavía era joven y estaba ansioso por realizar algunos eventos importantes que atraerían la atención del mundo. Pero cuando creció, Chen Qiang descubrió que era solo una ilusión. El mundo te enseñará que lo que es ordinario es verdad y te dirá que no eres en absoluto diferente de otras personas. Le permitirá entender lo que se llama un pájaro de tiro. Pero ahora es diferente. Desde que cruzó a este mundo, si todavía quiere ser tan desconocido en su vida anterior y dejar que todo suceda naturalmente, entonces cruzó para hacer. Entonces, después de venir aquí, Chen Qiang estaba pensando en lo que debería hacer en esta vida. Cuando vio a los esclavos, comprendió y supo lo que debía hacer. Hasta cruzó a este mundo, porque Dios le dio la oportunidad de cambiarlo todo. Dado que este mundo se ha descompuesto, es mejor dejarme romper este mundo en descomposición por completo. El nuevo mundo renace entre las ruinas. Pronto, Chen Qiang fue trasladado al patio de recreo. No tardó en encontrar a alguien que conociera el camino y lo llevó al lugar al que quería llegar. Un lugar donde Denden Musi puede transmitir como toda la ciudad. Oye, oye. Parece que este realmente funciona. En este momento, debido a que Chen Qiang estaba peleando con Toby, cayó en una ciudad tranquila. En este momento, las bocinas en cada calle de repente sonaron en este momento. Hola a todos. Soy Chen Qiang, y sí, es Chen Qiang quien participó en la guerra en la cima. Todos en la ciudad, ya sean esclavos o cuando los traficantes de esclavos se sintieron atraídos por este sonido, la voz de Chen Qiang sonó desde el altavoz. ¿Chen Qiang? ¿Participó en la guerra superior? ¿No muerto Chen Qiang? ¿No está luchando contra Lord Toby? ¿Por qué usó la radio? Lord Toby falló. Punto punto punto. Después de escuchar la autopresentación en el altavoz, la gente de la ciudad comenzó a comunicarse, uno por uno miró en dirección al patio de juegos de Toby con incredulidad. Pero no importa si están conmocionados, asustados, etc., la voz en la radio no se ha detenido, sigue diciendo sus palabras. Por supuesto, no importa si me conoces o no. Yo aparezco aquí porque quiero anunciar dos cosas. Primero. Es decir, esta ciudad fue oficialmente tomada por mí. Todas las reglas de esta ciudad serán hechas por mí a partir de ahora. Segundo. Dado que esta ciudad me pertenece de ahora en adelante, entonces, para celebrar esto, decidí jugar un juego con todos en la ciudad para expresar lo feliz que estoy ahora. Hablando de esto, Chen Qiang se detuvo por un tiempo y luego continuó. Después de tomar el control de la ciudad, tengo una comprensión aproximada de la ciudad. En esta ciudad, hay esclavos, que son algunos traficantes de esclavos o comerciantes que compran esclavos. Se puede decir que simplemente no hay mucha gente buena. ¿Cómo es posible que no haya gente buena en mi ciudad, así que decidí dejarte participar en este juego juntos? Ya seas un esclavo o cualquier otro fantasma, debes participar. Esto es obligatorio, debes involucrarte ya sea te gusta o no. Entonces les explicaré las reglas del juego a todos. Las reglas son muy simples, es decir, ordenaré que la gente espere en el patio de juegos de la plaza. Él tiene la llave del collar de esclavo y la llave de las esposas y las cadenas de los tobillos en su mano. Todos los esclavos que puedan llegar aquí puede obtener ayuda de forma gratuita. Abra su esclavitud. Después de desatar la esclavitud, si quieres dejar al esclavo aquí, también puedo tomar la iniciativa de darte el bote en el muelle. Por supuesto, esto no es gratis. Si quieres subir al bote, necesitas un billete de barco, es decir, los cadáveres de los traficantes de esclavos o comerciantes de esclavos en la ciudad. Por supuesto, considerando la cantidad de traficantes de esclavos y comerciantes de esclavos en esta ciudad, solo hay un tercio de esclavos. Así que decidí regalarte dos boletos de barco por un cadáver. Por supuesto, si es un niño, es gratis. Después todos, creo que sigo siendo una buena persona. Respetar a los mayores y apreciar a los jóvenes es el estándar para las buenas personas. Las palabras de Chen Qian continúan apareciendo en la radio, lo que hace que toda la ciudad se sienta un poco incómoda, no quieren jugar ningún maldito juego. ¿Quién se cree que es? ¿Es obligatorio participar en el juego? Tiene miedo de haber perdido la cabeza. P. Punto punto punto. Los comerciantes de esclavos, los traficantes de esclavos, después de escuchar las reglas del juego de Chen Qian, se volvieron incómodos y rugidos agresivos. Dijo que quería disparar juntos, matando a Chen Qian y así sucesivamente. Es solo que no son nada serio, en absoluto. Actúan solos, y la mayoría de ellos corren hacia el puerto fuera de la ciudad, tratando de escapar aquí antes de que Chen Qian bloquee el puerto. He escuchado los aplausos en la ciudad. Todos piensan que mi juego es muy bueno. Este es un juego en el que pensé durante mucho tiempo. Bien, ahora anuncio que el juego comienza y el tiempo del juego es un día. A esta hora mañana, usaré mi camino para destruir completamente la ciudad, así que los esclavos que quieran ser libres, actúen rápido. Estoy aquí para decir una cosa más, todos los esclavos, escuchen con atención, no importa la razón por la que fueron atrapados y se convirtieron en esclavos, pero ahora les doy la oportunidad, elijo continuar. Como el esclavo agonizante, todavía elige levantarte y luchar por tu propia libertad. Todo depende de tu propia elección. La última frase es para ti. Ya que no puedes vivir libremente, ¿por qué no eliges morir libremente, al menos en el momento en que mueras, eres libre? Ja 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 ja. Entonces el juego comienza oficialmente. Cuando Chen Qian terminó su última oración, se cortó directamente. Se convirtió en dos mitades, divididas en dos yoes, una se quedó en el centro de la plaza y la otra pasó rápidamente por la ciudad hasta la entrada del muelle. Y aquellos en la ciudad, después de escuchar las palabras de Chen Qian, no supieron qué decir por un tiempo, y toda la ciudad se detuvo en este breve momento. Todos los traficantes de esclavos miraron hacia los esclavos a su lado con ojos de guardia, y al mismo tiempo comenzaron a explorar el controlador que controla el collar. Y esos esclavos, cuyos ojos originalmente estaban entumecidos, comenzaron a recuperar lentamente un destello en este momento. Una cosa llamada esperanza apareció en sus ojos, lo que hizo que su respiración comenzara a volverse mucho más pesada, y al mismo tiempo, los ojos de los traficantes de esclavos que miraban hacia un lado se han vuelto locos. One Piece Start the War from the Apex capítulo 39. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Justo cuando toda la ciudad se quedó repentinamente en silencio, el sonido de la voz de Chen Qian apareció de repente en el altavoz que había estado en silencio. Eso. Lo siento. Parece que hay algo que no se ha terminado en este momento, lo diré de nuevo. Cuando escuché la voz de Chen Qian, la ciudad de esos esclavos que estaban listos para hacerlo, esos vendedores de esclavos que habían estado completamente vigilados estaban visiblemente aturdidos, y luego miraron hacia la dirección del patio de recreo de Toby uno por uno. Esclavos, antes de que comience este juego, quiero que lo piensen. Ya son esclavos. No importa lo que los atraparon como esclavos, al menos entonces todavía hay otras cosas, pero ustedes que ya son esclavos ahora no tienen nada. Como no hay nada, ¿qué tienes miedo de perder todavía? Pen. Sin esperar a que terminaran las palabras de Chen Qian, hubo un disparo en la ciudad originalmente tranquila y, al mismo tiempo, después del disparo, toda la ciudad estaba completamente alborotada. Los esclavos que se habían quedado en silencio en la jaula comenzaron a inquietarse, pero los esclavos que originalmente estaban afuera eran los que caminaban al frente con ojos rojos como la sangre. Quienes los compraron, lanzaron un ataque. Por supuesto, en esta ciudad hay básicamente traficantes de esclavos. Entre ellos, hay fuertes y débiles. Incluso si los esclavos fuertes resisten, todos son enviados a la muerte, pero algunos tardan en responder, y los traficantes de esclavos más débiles, pero muchos murieron en manos de esclavos que repentinamente violentos. Por ejemplo, en una calle, un traficante de esclavos, que originalmente traía esclavos de alta calidad, salió a vender, pero antes de que comenzaran las ventas, comenzó el discurso de Chen Qian. Después de que terminó el discurso de Chen Qian, tocó intencionalmente a los controladores de los collares de los esclavos, pero antes de amenazar a los esclavos y mantenerlos callados, fue atrapado directamente detrás de él. El esclavo cayó al suelo y siguió las acciones del esclavo. Más esclavos detrás de él se apresuraron y lo presionaron contra el suelo de inmediato. Los esclavos no tenían armas, y fueron directamente a sus bocas, matando vivo al traficante de esclavos. Ahora en la ciudad, tales cosas están sucediendo en varios lugares, ya sea que el esclavo se vuelva violento repentinamente, matando al traficante de esclavos, o el traficante de esclavos que responda rápidamente, y resuelva a estos esclavos antes de intentar levantarse. De todos modos, toda la ciudad estaba en un caos en este breve momento. Al mismo tiempo, el avatar de Chen Qian, que es la mitad más corto, se colocó en un soporte en el centro de la burocracia. Solo unos minutos después, un esclavo llegó aquí y lo resolvió con la ayuda de Chen Qian. Abrieron sus cuellos y esposas, y luego entraron reflexivamente a la ciudad. Hay sonidos de lucha en todas partes de la ciudad, y rugidos de bestias salvajes por todas partes. Al mismo tiempo, el sonido del fuego, los disparos y las explosiones nunca se detuvo después de un disparo. Al otro lado del muelle, con el cuerpo de Chen Qian y la velocidad de conducir con todas sus fuerzas, solo tardó dos, tres minutos en llegar al muelle y detuvo a los que querían escapar, todos esclavos. Todos los traficantes fueron asesinados por el cuchillo de Chen Qian, y todo el lugar del muelle también fue asesinado por Chen Qian, y el mar circundante se tinó de escarlata. Chen Qian, ¿qué diablos quieres hacer? Por supuesto, lo que Chen Qian dijo en la radio, Sabo, que rescató a las personas en el patio de recreo subterráneo, por supuesto que también los escucharon. Escucharon lo que dijo Chen Qian. Luego, Sabo frunció el ceño primero, completamente perdido en cuanto a lo que iba a hacer Chen Qian. ¿Sí? ¿Cómo pudo hacer esto? En este momento, incita a los esclavos a los disturbios. No sé si mucha gente morirá. Es simplemente un lunático. Obviamente, el koala también lo es para Chen. El repentino discurso de Qian quedó muy descontento. Otras personas, como el objetivo de su misión esta vez, y Mateu que los ayudó, aunque no hablaron en este momento, obviamente tenían el ceño fruncido. Lin fue mucho más simple. Después de escuchar las palabras de Chen Qian, no se enredó en absoluto. Ella simplemente comenzó a rescatar a sus compañeros del pueblo antes y abrió los collares de sus cuellos uno por uno. Olvídalo. Démonos prisa y salvemos a la gente. Cuando salga a encontrarme con él, se lo preguntaré directamente. Sabo pensó durante mucho tiempo sin pensar en ello. Después de que Chen Qian hizo esto, no pensó en eso. En cambio, rápidamente ayudó a Lin y rescató a los esclavos en la celda. Pero no sólo están rescatando a la gente de Lin. Ahora que han comenzado a salvar a la gente, todos los esclavos en esta celda, por supuesto, se salvan, más aún lo que hace Chen Qian ahora, independientemente de lo que haga Chen Qian. ¿Cuál era su intención? Pero es innegable que después de su discurso, toda la ciudad quedó sumida en el caos. Dado que la ciudad está sumida en el caos, sin duda les dará la oportunidad de salvar a más personas. En una pequeña habitación oscura de la ciudad, Toby, que había peleado anteriormente con Chen Qian, estaba en ese momento. No muerto Chen Qian, no importa lo que quieras hacer, ya que te atreves a destruir esta ciudad, pagarás el precio. Deja a Denden Musi que se comunicó con la persona de arriba. Al escuchar los disparos caóticos y la explosión afuera, dijo ferozmente ferozmente. Dije, ¿por qué van allí? En el muelle, Chen Qian, que estaba sentado encima de una pila de cadáveres, detuvo a un grupo de personas que vestían ropas gastadas por todas partes. Un tipo sucio, alguien que vino aquí y quiso abordar el barco e irse. Maestro Chen Qian, todos somos esclavos. ¿No dijiste que el esclavo puede irse en barco? ¿Y te hemos dado el cuerpo ahora mismo? El grupo de personas que habían estado en el barco con cuidado, de repente, al escuchar las palabras de Chen Qian, tembló de repente y luego volvió la cabeza con sudor en la cara, para mirar al asesino Chen Qian sentado en el cadáver. Dije, pero tus cadáveres no están bien. Me tratas como un tonto. Las heridas en el cuello de estos cadáveres están todas explotadas con explosivos. ¿Cuándo no puedo verlo? Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Chen Qian sintió que lo que hizo la otra parte, fue un insulto a su coeficiente intelectual. Si quieres fingir serlo, ¿no sabes cómo hacerlo mejor, para que puedas decirte un vistazo qué diablos es eso? Entonces, después de que cayera esta oración, había más de una docena de cadáveres más bajo los pies de Chen Qian. En el borde de la ciudad, un grupo de personas que estaban mirando, en este momento también abandonaron la puerta de la ciudad con miedo, pensando que estaban asustados por el asesinato de Chen Qian en este momento. Se ha jugado el prólogo de la Resistencia, y lo disfrutaré ahora. Después de no ver a nadie cerca de aquí, Chen Qian cerró la cara con una sonrisa. Abrió los ojos, levantó los brazos y comenzó a escuchar los sonidos de la ciudad con una expresión de embriaguez en el rostro. One Piece Start the War from the Apex capítulo 40. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Sabo rescató a la familia de línea un gran grupo de esclavos, no en absoluto, como al principio, se preparó para abandonar la entrada principal del patio de recreo. Después de todo, si se van de allí, tal vez te encuentres con los que están provocando disturbios en la ciudad, y estos esclavos que acaban de ser rescatados también pueden estar en peligro. Así que elegí el pensamiento secreto que tenían cuando vinieron y llegué directamente a la entrada de la ciudad a través del pensamiento secreto. Y con la ayuda de Mateu, abrió un camino de escape que él mismo había preparado y fue directamente al muelle. Oye, ¿hay algún pensamiento secreto aquí? Y en el momento en que se abrió el pensamiento en secreto, Chen Qian lo descubrió, y luego apareció una persona en el pensamiento en secreto. En la entrada, miré este pensamiento en secreto con curiosidad. Chen Qian todavía está pensando en Qian, una persona tan audaz, que se atrevió a abrir en secreto el pensamiento a su lado para escapar, pero por dentro llegó la voz de Lin, y después de que apareció la voz, la silueta de Lin salió disparada desde el interior y abrazó a Chen Qian. Resultó ser Lin. ¿Qué tal? ¿Puedo salvarlo? Cuando apareció la voz del oponente, Chen Qian reconoció a Lin de inmediato y lo abrazó. En ese momento, la sonrisa en el rostro de Chen Qian aumentó un poco y, al mismo tiempo, tocó la cabeza del otro y dijo, Bien. Lo guardé, gracias. Te lo prometí, te ayudaré a salvar a la gente, no me equivocaré. Ceci le mostró a Lin una cara sonriente, luego apartó a Lin de su cuerpo y dijo, Está bien, no lo sostengas, mi cuerpo está lleno de sangre. Chen Qian, ese bastardo, ¿qué diablos quieres hacer? ¿Por qué instigar a esos esclavos en la ciudad? Justo cuando Chen Qian se llevó a Lin, una silueta salió del camino secreto y era Koala. En este momento, Koala que salió corriendo tenía la cara helada y cuestionó a Chen Qian. ¿Qué haces? Por supuesto que es para liberar la ciudad, ¿qué más puedes hacer? ¿Sabes qué hacer? Esto matará a muchos esclavos inocentes. ¿Entre ellos? Simplemente no estás liberando, estás dañando a la gente. Entonces dices, ¿cómo liberar, como tu ejército revolucionario? ¿Salvarlos uno a uno? ¿Dejar de bromear? Usted. Está bien Koala, déjame hacerlo. En este momento, junto con el esclavo que fue rescatado por ellos, ya después de atravesar el pasaje, Sabo, que caminaba al final, también salió, justo a tiempo para ver a Koala, que casi estaba peleando con Chen Qian, y rápidamente dieron un paso adelante para detenerse el uno al otro. ¿Por qué crees que estoy haciendo esto mal? Cuando vio a Sabo que se le acercó, Chen Qian lo miró con una expresión sencilla. Sabo escuchó las palabras de Chen Qian, primero asintió con la cabeza, luego negó con la cabeza y luego dijo, solo quiero escuchar tu razón para hacer esto. ¿Quieres escuchar la razón por la que hice esto? Está bien. ¿Puedes pedirle a alguien que arregle a estas personas primero, déjalo subir al bote primero? Te lo diré más tarde. Ok. Después de escuchar las palabras de Chen Qian, Sabo también asintió, y luego acercó a Koala a su lado y dijo algo, luego regresó al lado de Chen Qian nuevamente, y Koala fue hacia Chen Qian después de mirar ferozmente a Chen Qian. Arreglos para que estas personas aborden el barco. Ahora hablemos de eso. Realmente quiero saber lo que quieres hacer. Aunque también te hice un poco tonto al hacer esto, pero al escuchar tu discurso anterior, es obvio que hay algo de tu propio significado profundo en él. Después de que Sabo llegó a Chen Qian, miró a Chen Qian, abrió la boca y dijo con una cara seria, ustedes tres hermanos, si no supiera que no nacieron de un padre, pensaría que nacieron con sus propios padres. En tiempos normales, se divierte, pero después de ponerse serios, todos son tan grave. Al ver la expresión seria de Sabo, Chen Qian primero se miró fijamente el uno al otro por un tiempo, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro y hablara. Por supuesto. Nuestros tres hermanos están más cerca que el hermano biológico. ¿Pero cómo sabes que soy el hermano de Lucy y Ace? Esto es un secreto. Chen Qian mostró una misteriosa sonrisa en su rostro. Bueno, entonces. Hablemos de ello. ¿Cuál es el punto de hacer esto? No me digas cuál es el secreto. Está bien. Vamos. Vamos a buscar un lugar para sentarnos allí y te lo contaré. Ver que la otra parte conscientemente no dijo nada más sobre la pregunta anterior, pero una vez más mencionó lo que había hecho antes. Chen Qian todavía sonrió, y luego llevó a Sabo a un lado, encontró un asiento de piedra y luego habló. Antes de decir mi propósito, primero quiero hacerte una pregunta. Te haré cualquier pregunta, siempre que no sea información confidencial, te lo puedo decir. Su ejército revolucionario se ha establecido durante casi 20 años. Es. Esto es cierto. ¿Pero qué tiene esto que ver con lo que vas a decir más tarde? Sabo no entendió, ¿por qué Chen Qian preguntó esto de repente? Escúchame primero, solo respóndeme. En cuanto a por qué preguntas, lo sabrás más tarde. Bueno, entonces. ¿Qué más quieres preguntar? Es. Entonces le pregunté, ¿qué ha hecho en los 20 años desde que se fundó el ejército revolucionario? ¿Cuántos esclavos han sido liberados? Hemos hecho muchas cosas. Hay casi una docena de islas liberadas. En cuanto a los esclavos rescatados, hay casi cientos de miles. Aunque todavía no sé por qué Chen Qian está haciendo esto preguntado, Sabo todavía le dijo a Chen Qian algo de información que sabía sobre el ejército revolucionario. ¿Alguna vez pensaste que el ejército revolucionario solo ha liberado más de una docena de islas y rescatado a cientos de miles de esclavos después de que se estableció hace 20 años? ¿Debe liberar a todos los países, derrocar el gobierno del dragón celestial y dejar cuántos años se necesita para que este mundo no tenga esclavos? Tampoco podemos decir eso. Nos hemos estado preparando antes, y solo comenzamos a actuar en los últimos años. Solo faltan unos años antes de que tengamos una cosecha tan grande. ¿Es rápido? Entonces, ¿sabes cuántos esclavos tiene este mundo, cuántas personas son arrestadas como esclavas todos los días? ¿Y cuántas personas están siendo oprimidas por qué nobles? A tu velocidad, ¿cuánto tiempo te tomará realizar plenamente tus ideales y derrocar completamente este gobierno mundial decadente? Esta. Sabo no supo qué decir por un tiempo. Después de todo, en su forma de hacer las cosas, al ejército revolucionario le tomaría mucho tiempo lograr el ideal de derrocar al gobierno mundial, y es posible que ni siquiera pueda completarlo en su vida. No importa cuánto tiempo lleve, siempre seguiremos así. Incluso si dedicamos esta vida, continuaremos inquebrantablemente. Esta es la causa a la que estamos dispuestos a dedicar toda nuestra vida. Ninguna dificultad puede detenernos. Solo vacilando por un momento, los ojos de Sabo se volvieron firmes nuevamente, y luego dijeron afirmativamente. Sabo no supo, los ojos de Sabo se volvieron firmes nuevamente, y luego dejeron afirmativamente.